En la casa de Maca, todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un banchal, y se encuentran con un choque a sellan Michel, desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Esto está matísimo, toda libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré. Desde la casa de Maca, todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un banchal, y se encuentran con un choque a sellan Michel, desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Esto está matísimo, toda libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré, desde la casa de Maca. Todo vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un banchal, y se encuentran con un choque a sellan Michel, desde la casa de Maca. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que la gente va a llegar y se queda. Yo sí sé que es lo que tiene Miami, que está en la casa de Maca hasta afuera. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches y bienvenidos a la casa de Maca! ¡Es mía nada más! Sí, hoy es tuya. Y de Dianely. ¡Eso! ¡Programazo! ¡Programazo! Va a estar Sirio Soto con nosotros esta noche, así que usted no se lo pierda. Comparta, comparta, comparta y escribe en el chat todo lo que quieran preguntarle. También vamos a estar hablando con Jan Carlos, el hijo de Jan, desde Guyana, por una situación que se ha dado. Él mismo nos va a contar lo que pasó, lo que le dijeron. Bueno, vamos a estar hablando con él en vivo en unos minutos para que él mismo cuente y es la situación de muchísimos cubanos en Guyana. Pero, esta noche, están con nosotros, Raciel y Alejandro. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señoras y señores, con ustedes, el Dío Pelón! ¡Buenas noches! Y le dije, oye, Ale, muchachos, ten cuidado, esa nena que tú miras, no es lo que tú ves, porque ahora parece, mi plaza ya no es, así que si la ves venir pa' acá, pregunta qué te pasa, como dice aquí, por ahí. Atraso la confianza, y está bueno ya, deja la mala crianza, no creo en tu cariño, atraso la confianza, y está bueno ya, deja la mala crianza, yo creo en tu cariño, atraso la confianza. Atraso la confianza, y está bueno ya, deja la mala crianza, atraso la confianza. Atraso la confianza, y está bueno ya, deja la mala crianza, y está bueno ya, deja la mala crianza, yo creo en tu cariño, atraso la confianza. Con tremenda energía. No me vayas a decir que te falta el aire. No, estás loco, no puedo decir yo delante de ti, siempre me regañas. Tú vas. No me falta el aire. Hola, bienvenida a la Casa de Maca. Tienes que hacer ejercicio. Es rico empezar con esa descarga, porque ahora Alejandro Cuba y Raciel forman parte de la Casa de Maca. ¡Oh! ¡Abroso! A ponerle musiquita a la Casa de Maca, que le hacía falta a los martes los jueves. Diane me decía hace tiempo, oye, yo estoy loca por bailar, tengo las cinturas de bola, y no me sale nada, y no hay música aquí. Ahí tienes, tienes un macho y música. Mira, un macho. No, hay un macho que está enredado. Ah, un macho que está puerto y sin vacunar. Hay un macho que está casado y conmigo, ok, el otro. ¿Tú, sí, es usted? Ya, un macho de música. Yo siempre le pregunto, todos los machos los jueves hay que preguntar, porque uno nunca sabe lo que pasa. I'm still singer. Ok, el singer. ¿Y tú singer o no singer? Singer. Bueno, swingers no se puede también. Mira, no solo música, juventud, señores, que la única jovencita, jovencita era yo. Estaba diciendo la verdad. Acá con la confianza. Buenas noches. Acá con la confianza. Acá con la confianza. Vamos, ¿eh? Acá con la confianza. Ay, me muero. Mira. Mira. Dice Ana Leticia. ¡Guau! ¡Qué rico empezó! Programazo. Por lo que se ve, bravo. ¡Eso! Quireña Lazo. Buenas noches para todos los de ese bello programa. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Alexander. Rodríguez. Saludos. Saludos para ti. Y dice Maité Santamaría. La mejor decisión, tenerlos a ellos dos en el programa. ¡Eso! Y por aquí, por aquí, por aquí. A ver, René de Bien, como siempre. Buenas noches. Saludos. Yubi Gómez. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto tiempo sin saber de cirito? Esta noche vas a saber de cirito. Buenas noches a todos y bendiciones especialmente para el invitado de hoy. Belky Linares. Saludos desde Cuba, Santa Clara. Bendiciones para ese equipazo. No me pierdo ningún programa. Gracias, Belky. Sabemos lo que cuesta. Cuesta bastante. Y por aquí dice Compartan, Compartan, Compartan. Eso es. Mira, ustedes mismos lo dicen, Compartan. ¿Cuánto tiempo sin saber de esa actitud? Mira, dice Antonio Guillot. Saludos desde Cuba. Roberto Rodríguez. Éxito. Saludos a todos. Buena descarga. ¿Y aquí qué pasó? Nada, que se golo. Alguien entró un vasito de agua para que se leve. Dice Xavier. Xavi, besote para ti. Dice Xavier. Esos chicos tienen tremendas chispas. Los vi en poliesio. Dice que los vi en mío. Hasta con la confianza. A ver, a ver. Juega la conmigo. Y hasta con la confianza. Se me acaba de caer algo. La caja de moda. Se la puso. Se la puso la caja de moda. Es la anterior. Giselle, haz bien tu trabajo, por favor. Además de la cámara tienes que poner. Oye, usted comparta, comparta. Va a estar esta noche con nosotros Sirio Soto. Así que todo lo que usted quiera preguntarle, escríbalo en el chat para hacerle las preguntas. Vamos a ver un videito del actor Sirio Soto. Uno de sus trabajos. ¿A qué está pasando? ¿Estás perdiendo tu famosa paciencia china? Mira, este trabajo es de mucho tiempo. Y sobre todo paciencia. Paciencia todavía me queda. Pero he estado por de perderla dos o tres veces en el audio. Ahí, ahí estamos viendo. Y Albertico Puyol también. Albertico. Oye, yo he visto a un niño crecer. Sí. Y mira lo que he crecido. ¿Ves? A eso me refería. Cuando yo decía necesitábamos un YouTube. Sí. Él no lo ha visto crecer a muchos niños. A mí también me ha visto crecer. Sí. Sí. Madre mía. Ay, tío, 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 tío. Mira lo que dice Carmen Batestorrado. Muy buen dúo. Por supuesto, ¿se refiere? Gracias. A Graciel y Alejandro. Mira, Margarita Olga Paz, de la parte buenas noches, qué lindo. Llegó el tío. Él se quita años cada vez que descansa. Ajá. El tío está entero otra vez. Gracias, mi amor. Y además tiene 20-20. Quiero explicarles. El tío está hecho un titín, mi vida. Y mira, tu titín delgado siempre te está dando un toquitín. Tío, ¿estás preparado para la jamás? Confiésalo. Yo te voy a contestar. Pero no, confiesa ya lo que hiciste. Te voy a confesar. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, perdón. No me importa. Mira. No me importa. Ahí está la jamás. Ok, ahí está. Y lo que falta, ya él se lo comió. Ay, tío. No falta tanto, no falta tanto. De pit barbecue esa comida. Miren esto, Rolando Negrín, saludos desde Australia. ¡Guau! ¡Míjense! Besitos, gracias. Besitos. Oadas y canguros. Muchas gracias. Y Dalita le dice, Alexis, como dice ella, en la casa de Maca es la casa de la cultura de Wetchester. ¡Eso! A la casa cultural de Wetchester. Oye, mira, por cierto. Hoy, hace un ratico, estaba viendo un video de Nani Miraballes. Sí, de Nani Miraballes, el hijo de nuestro queridísimo Renato Miraballes, que ha fallecido. Que Nani estuvo un día acá con nosotros. Sí. Sí, no, dale, dale, cuéntame. No, dale. Bueno, que les estaba diciendo, que les estaba diciendo que había visto hace unas horas un video de Nani Miraballes en su Facebook. Estaba caminando por su cuadra y ahí justo se ha encontrado con este personaje haciendo una transmisión en vivo. Miren y después escriban en el chat lo que ustedes creen. Nani vive ahí, hoy mismo, en Coral Gavos. Miren este personaje. Miren, a ver, déjame enterarme. Allí en Coral Gavos. Ese lenguaje, en primer lugar, en primer lugar, ese lenguaje. Oye, que pede este tipo al lado de José Martí. Que respete, que respete. Ahí viene ya un provocador. ¿Eh? Un provocador, provocador eres tú al lado de José Martí en el exilio. Tú no eres un cubano que te respeta el mundo. Tú eres un culo roto. Al menos deben respetar sus propias. ¿Pero no qué? Si realmente Estados Unidos interpreta. No es un cubano que respeta a nadie. Es un falte de respeto. Un provocador. Un cingado. Un cingado. Es un cingado, más nada. No pasa nada. No, ¿pa' qué? Como es libre, yo le digo que es un cingado. La gente hace lo que quiere. Ay, no, hace lo que quiere. A mí me ofende que esté ahí. Aparte, las cenizas de mis padres están aquí, ¿oíste? Yo no estoy improvisado. ¿Ok? Hace 40 años yo vivo aquí. Pero entonces, macho. No, de macho no. Nani, mi nombre. El que lo apoya es otro cingado más. Que no sé tu nombre, pero... A mí no me importa el tuyo. No, yo no estoy provocando a nadie. Él está opinando y yo opino. Es un cingado. Él se respeta. Defendiendo una dictadura. Tú no sabes los años de sangre que tiene Cuba. O tú eres ciego. O tú eres ciego. Yo tengo gente muerta en el mar. Por culpa del cingado de Fidel. Yo no estoy improvisado. Yo vivo ahí, mira, con 40 años. Ahí estaba. Edmundo García, además, con un pullover, con la foto del dictador Fidel Castro. Dios mío, qué fuerte. Él, además de todo, él no está viendo la cabeza. Eso es súper que evidente. Y, por supuesto, no lo estoy defendiendo. Al contrario, me parece espantoso todo lo que hace. Pero, evidentemente, a él o le afectó lo que se ha tomado, lo que se ha olido, pero él no está viendo la cabeza. Y es un total provocador. Yo creo que es un descargador. Además. Es un descargador. Y, a propósito, qué bueno que Nani lo grabó. Nani vive ahí hace 40 años, en ese Skinny Relievers. Yo una vez grabé con Mirabayes, con su papá, el difunto Reynaldo Mirabayes. Grabé un parquecito que está allí cerca. Y este tipo, este tipo, Edmundo García, Edmundo García, que es tremendo cargador, guante, tremendo descarado. Es, vaya, es vergonzoso que esté con una imagen, con una foto de Fidel Castro, parado en una esquina en Miami, sabiendo todo el daño que ese delincuente le hizo, le ha hecho y ha dejado un legado de tragedia para nuestro pueblo. Y que, sobre todo, aquí en Miami, hay tanta gente que ha perdido familiares, como él dijo, que los perdió en el mar, pero a otros se los han fusilado, se los han torturado, los desaparecieron y nunca más los volvieron a ver. Entonces es espantoso, vaya, un tipo como este no merece vivir de verdad. Yo no soy amigo de esas cosas, de esto que estoy diciendo, pero un tipo como ese no merece vivir en esta ciudad. ¿Y qué hace? No merece vivir en este país. A propósito de eso, a propósito de eso, es que quiero decir lo siguiente. Estoy pasando yo, en lo personal, en este momento, por una situación súper delicada y triste, angustiosa, con mi hijo, Ian Carlos Fernández, que está en Guyana, que yo lo reclamé desde que tenía 16 años de edad. Le puse una reclamación legal de hijo, perdón, de padre a hijo. Esa reclamación se ha tardado casi cinco años para que me llegara una cita para él. Y ahora, hace dos meses, que le llegó la cita para ir viajar a Guyana, que solamente el pasaje me costó 3,700 dólares, solamente el pasaje, más lo que tengo que pagar diariamente por su estancia y comida allí en un hostal donde está, para que él pueda comer, obviamente, y dormir, para ir a las entrevistas, a los trámites migratorios a la Embajada Norteamericana en Guyana. Y se acaba de presentar el día 20 y le acaban de decir que lo van y que van a investigar el caso y que eso puede durar el tiempo que ellos estimen conveniente, años. Y yo me pregunto, a un niño, mi hijo, que ha estudiado, que ahí están todas las evidencias que hemos llevado y han pedido, que además es mi hijo biológico, que, en fin, que es una reclamación del padre a hijo legal porque lo hubiera traído por la frontera, pero yo no voy a hablar de eso. Y sin embargo, en este país vive un personaje tan desagradable, un tipo tan, pero bueno, esa es la democracia, un tipo tan descarado como en El Mundo García, que puede ponerse en pleno corazón de la ciudad de Miami, en Coral Gay Works, donde incluso hay personas que han perdido a familiares por culpa de ese hijo de puta que él tenía puesto, que tiene puesto en la foto que lleva, porque lleva descaradamente esa foto precisamente para provocar. Y sin embargo, en este país puedan estar, entrar libremente, porque ese tipo se fue para Cuba y volvió, y los dejen entrar y vivir a personajes con esto. Y a un niño que está siendo reclamado legalmente por un padre o un proceso que empezó siendo menor de edad, me lo dejen en Guyana y van a enterarse de lo que dijo, porque ahora vamos a hacer la videollamada con él, lo que le dijo el funcionario, lo que le dijeron y cómo lo trataron y lo que le han hecho. Que se los voy a contar ahora y él, pero mejor que él lo cuente. Pero realmente para mí es totalmente indignante esto que acabo de ver, porque me toca en lo personal con el tema, aunque no tuviera lo del hijo, pero estoy haciendo una analogía de cómo es posible que un niño como el mío, que lo reclame legalmente, lo tiren así al montón y pueda estar en esta ciudad un personaje tan desagradable, tan descarado como es el tipejo ese que estaba ahí con el pullover del otro asqueroso responsable de toda la desgracia de todos nosotros, porque ese es el responsable de toda la desgracia de nuestra gente, de los que están aquí, allá donde estén. Mira, disculpe un momentico, Ian, dice Olivia Cuevas, ese no es el país de la democracia y de la libre expresión. Por favor, no politicen el programa. Mire, disculpe, ¿cómo se llama usted? Olivia Cuevas. Mire, Olivia, este con el mayor respeto que usted puede merecer, con sus caras, si las tiene, pero no estoy politizando el programa, estoy dando mi opinión y esta es mi opinión, en la que la estoy dejando saber desde mi casa y la voy a decir y la voy a mantener y la voy a sostener y cada vez que pueda la voy a repetir, si a usted no le parece, lo puedo comprender, pero no le puedo ofrecer mis disculpas. Si a usted no le parece, no le parece bien, se puede retirar, no los quiere disfrutar, no los quiere escuchar, porque no los quiere escuchar la verdad. No es obligatorio que usted esté esta noche con nosotros. Si usted desea, puede regresar el jueves y si no desea, no puede regresar más, como usted lo decide. Bueno, pero es que justamente... Justamente, justamente lo que tú estás haciendo es dar tu punto de vista en un lugar donde tú puedas hablar libremente de lo que quieras con respecto a lo que hizo el mundo. Y no a lo que hizo, porque es que ni se escuchaba bien lo que decía, porque ni voz tiene. Solamente pararse con esa foto de ese dictador, que ya sabemos todo lo que significa para todos nosotros, en un lugar público, aquí en Miami, me parece, me parece, exacto, y que en Cuba entonces salgan unas personas a la calle a pedir libertad y que le metan 20, 12, 8 años presos, entonces esto sí es libertad, aquello no lo es, nunca lo va a tener. Y que alguien haga eso que está haciendo él, que alguien lo haga en Cuba, que me pare yo, o él, o él, a decir eso mismo, de en contra, de hablando bien del gobierno de aquí y mande ahí, para que vea lo que pasa. Bueno, a propósito de lo del mundo, usted puede dejar su comentario, decir lo que quiera. Estoy con el tema de lo de mi hijo, Giancarlo Fernández, que está en Guyana desde hace dos meses. Y a propósito de eso, quiero hacer otra analogía, poner otro ejemplo. Vi un video también que se ha hecho viral, un video desagradable, vergonzoso, pero casi todo lo que es vergonzoso y es desagradable se hace viral. Que se ha hecho viral por la mala conducta. A mí no me gusta potenciar la mala conducta, me parece feo, me parece horrible. Nunca lo hacemos acá, pero hoy lo quiero hacer porque quiero hacer esta comparación también. Y es la de estos cubanos, ojo, esto puede ser una excepción. Nosotros los cubanos no somos eso, no somos eso que vamos a ver ahí. Nosotros los cubanos somos gente solidaria, gente divertida, trabajadora, luchadora, emprendedora, que hemos hecho esta ciudad de la nada, en los que llegaron primero, obviamente. Pero lo que vamos a ver son cubanos que acaban de llegar por la frontera, están ya gozando de los privilegios norteamericanos, los privilegios que ofrece este país. Y mira lo que hace. Y mira la niña, cojones. Y mira la niña. Está borracho. Y drink. Davito, mira tu luna. Davito, mi amor, mira la niña, mi vida. Mira la niña, mira. Roberto, aguanta lo que me va a dar. Quítalo, porque realmente es muy desagradable. Gracias a la plataforma de Cubanos por el Mundo, que fue de allí que lo tomamos. Nosotros no solemos poner este tipo de video, como dije antes, pero si alguien se enganchó en el momento que lo estaban poniendo, no me gusta potenciar las malas conductas ni lo que es desagradable. Pero no es posible que personas como estas, cubanos como nosotros, que hayan tenido el privilegio de entrar por la frontera de este país y ya están gozando de la libertad, de la libertad, tengan aún un grillete, porque si se fijaron en el video se ve que tienen los grilletes puestos. Estén en plena calle, acá en este país, cayéndose a golpes, un hombre cayéndole a golpes a una mujer. Estas son personas que entran por la frontera y le dicen papeles y para adentro, parol y listo. Y sin embargo, en el caso de mi hijo, Giancarlo Fernández, que es un niño que tiene 19 años, que le puse una reclamación desde que tenía los 16 años, siendo menor de edad, me lo tengan hace dos meses en Guyana y me acaban de decir que van a revisar su caso, que está en proceso administrativo y que eso puede tomar años. Estando en Guyana, después de dos meses, después de haber ido a una entrevista, siendo reclamado por su papá, por mí, que soy su padre biológico. Y sin embargo, se le permite la entrada a personas, ojo, no estoy generalizando, estoy hablando de ese caso específico, personas como esas, a este país por la frontera, aún con grilletes puestos en los pies. Me parece una falta de respeto espantosa, me parece algo horrible, vergonzoso y, bueno, y esta conducta, por supuesto, más que vergonzosa. Me imagino que esas personas no van a quedarse, me imagino, en este país. Hay uno de ellos que estaba arrestado. Voy, con el permiso de ustedes, voy a conectar la videollamada con mi hijo, Ian Carlos, que está esperando en Guyana, porque me gustaría, y si usted está ahí, comparta, comparta, para que se entere lo que está pasando. Él y muchos otros cubanos que están siendo reclamados legalmente, matrimonios, reclamaciones de hijos a padres, de padres a hijos, que han tenido que viajar a Guyana pagando casi 4 mil dólares, un ticket, porque esto se ha convertido en un negocio para los de allá, para los de acá y para los de Cuyá, para todo el mundo, es un descaro brutal. Mi hijo lleva ya dos meses, acaba de ir el 20 de mayo, y un funcionario de la embajada, en su última cita, donde él entregó el chequeo médico, esperando que le recogieran el pasaporte para luego avisárselo, le dijo lo que él les va a contar. Por favor, compartan para que se enteren, porque no es solo la historia de mi hijo. Hay muchas más personas que están en situaciones similares, y nosotros debemos también denunciarlo, como denunciamos tantas cosas incorrectas, debemos denunciar esta, en este caso muy particular, el caso de mi hijo, porque hay muchas otras personas también en la misma situación. Con el permiso de ustedes, voy a comentar. En lo que vas para allá, déjame leer algunos mensajes que están escribiendo, por acá por YouTube dice Ana Mejía, increíble que este desubicado y desagradecido debería regresar a su dictadura, no merece vivir en este bello país de libertad, por supuesto se refiere a Edmundo. Adela Suero Jiménez, no podemos olvidar los horrores que hemos pasado en nuestro país. Libertad. Orlando Chávez, viva Cuba libre. Dice Dalita, licor, ya no te sulfures, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay de todo en la viña del señor. Dan asco los comunistas. Tamir Cereceda, es un descaro. Nirmas Morales, y siguen entrando comunistas por la frontera. Bueno, el caso de Edmundo no entró por la frontera y lleva aquí... Años. Muchos. Más de 20 años. Más de 20 años y no es que todas las personas que entren aquí, porque no se trata de eso. Estamos hablando de Edmundo. Y en el otro caso, el caso de estos cubanos que han formado esto tan desagradable. Nirmas Morales, hasta de los cinco espías descarados ya están en México. En fin. Dice Xiomara Pharmacy, es un negocio con el dolor de las personas. Y la historia es que hay muchas familias que estamos de este lado, que obviamente, en el caso de Jean-Michel, que está pagando absolutamente todo lo de Jean-Carlos, pero hay familias que están pagando, por ejemplo, a su esposa con dos hijos y llevan meses ahí y no les dan respuesta absolutamente nada. Y Jean-Michel, en el caso de Jean, Jean-Carlos tiene 19 años, pero Jean-Carlos está solo. Entonces, es toda la preocupación, Jean-Carlos siempre ha vivido con su mamá, de repente está solo. Un proceso que supuestamente duraba de 20 a 25 días como máximo y Jean-Carlos va a cumplir dos meses. Y por lo que le acaban de decir, es decir, puede ser un proceso muy, muy, muy largo. Es muy triste, hay familias, de hecho, hay mucha información sobre esto, de personas que están haciendo esta denuncia en YouTube, en todas las redes sociales. Hay personas desde febrero, que desde el año pasado hay personas ahí esperando y no le dan respuesta. Tienen que esperar, tienen que esperar un correo, la embajada los va a llamar y así eso, obviamente se encarece. Esas personas no pueden ya, o sí pueden regresar a Cuba, pero el pasaje es súper costoso y todo el tiempo, todos los meses que tú llevas ya ahí en Guyana, entonces es un tiempo perdido ya. Es de verdad muy, muy triste. Ya tenemos a Jean-Carlos conectado. Jean-Claude, buenas noches. Buenas noches, mamá. ¿Cómo estás, mi vida? Normal, bien. Yo sé. Bueno, la semana pasada, el jueves, conversamos. ¿Y ustedes todos cómo estamos? Bien, mi vida, aquí andamos. La semana pasada, Jean-Claude, conversamos contigo y al día siguiente, tú tenías tu entrega de unos documentos con el chequeo médico. Y ahí supuestamente te recogían absolutamente todos esos documentos, te recogían tu pasaporte y pues tocaba esperar un famoso correo. Luego que recibas ese correo, esperabas 24 horas y luego podías ir a recoger tu pasaporte visado. Cuando tú fuiste a la embajada, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fui a la embajada y entregué los documentos pendientes. Y el cónsul me dijo que habían mandado un formulario a mi papá, que hacía un mes ya que lo habían mandado y que él no había dado respuesta. Yo sabía que mi papá sí había dado respuesta a ese formulario. Y yo le dije que sí, pues entonces me dijo que no estaba en el sistema y que lo volverían a mandar para hacerlo todo de nuevo. Pero que mi proceso estaba en proceso administrativo. Que me iba a devolver el pasaporte para ellos regresar a Cuba y esperar en Cuba, porque eso puede tardar lo mismo un día, que tres meses, que un mes, que un año, que están investigando el proceso. Es tremendo que le digas a una persona así, que lleva más de cinco años esperando, que ha tenido que viajar de La Habana a Guyana para ir a una cita, luego esperar dos meses y de momento de la nada le digas a una persona, le devuelva su pasaporte así como así y le digas regresate a Cuba y espérate en Cuba el tiempo, que puede ser un año o lo que tarde. ¿O no? Así mismo, papi. Dios mío. No me lo esperaba que me dijeran eso. Y cuando uno está... Yo estoy desinformado, yo no sé nada. Le dicen eso y tú sabes cómo me pongo, muy nervioso, no sé. En ese momento, Yanka, cuando te dijo él eso, ¿qué tú le respondiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Yo le dije, pero vamos para Cuba. Me dijo, sí, regresa a Cuba, porque no sabes cuánto tiempo voy a hacer para que esperes en Cuba. ¿Tú qué le dijiste? Papi, no dije nada. Estaba muy nervioso, no sabía qué decir. Recogí mi pasaporte y ya. Ok, luego hablamos y tú volviste a la embajada con los documentos. Yo empecé, ahora yo lo voy a contar, pero hice mi parte, te pedí que llevaras todos esos documentos impresos, las evidencias, yo sí había enviado todos los documentos, de la confirmación incluso de que ellos lo habían recibido y me habían respondido, ese acuse de recibo por email. ¿Tú fuiste a la embajada con eso? ¿Qué pasó? Al otro día, el día siguiente, ¿qué pasó? Fui a la embajada y me dijeron que, me tomaron el número de casos, me dijeron que esperara afuera y como a los 15 o 20 minutos salieron. Me llamaron y me dijeron que volviera a mandar los documentos vía correos y que nada, que eso está en el proceso administrativo, que lo mismo puede demorar un mes, dos meses, un año. Dios mío, pero qué. Ok. Bueno, yo recibí hoy, yo le escribí, yo le he enviado no sé cuántos emails ya a la embajada de Guyana, no he recibido respuesta. Todos los días, desde que eso sucedió, eso sucedió el viernes, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy martes. He enviado cuatro y cinco correos por día. No he recibido una sola respuesta, solamente unos emails automáticos, una computadora que está programada para que cuando le entre un email, responde automáticamente. Eso es lo único que he recibido de la embajada de Guyana. También le escribí a la embajada de La Habana dejándole saber lo que estaba pasando con tu caso en Guyana. Y recibí también el mismo email automático y hoy, hace un rato, recibí un correo, un email de La Habana. Ya hice una respuesta personalizada con tu nombre, Ayancarlo Fernández Oliver, diciéndome que los procesos administrativos de inmigración son así, que ese caso ellos no lo tienen, no están en sus manos, que están bajo revisión, investigación, y que puede tardar años en, años así, tal cual, años en solucionarse, que ellos no se hacen responsables de nada. Ellos solo dejan saber que está literalmente tirado el folder en una gaveta, y que hasta que alguien que se estaba rascando la cabeza, se le ocurra sacarlo de ese lugar escondido donde lo tiró, y entonces, comenzar a activar el caso, porque investigar. A ti te preguntaron algo en la primera entrevista, algo específico sobre las relaciones de nosotros? No, nada, que, nada, si al contrario, no me preguntaron nada, que yo dijera, bueno, no sé, todo bien, todo fue bien, solo entregar los documentos pendientes. Déjame hacerte una pregunta, esto, esto es increíble, porque yo nunca había escuchado esto, Giancarlo, ¿sabes de algún otro caso que le haya sucedido esto que te pasó a ti? Sí he escuchado otros casos, pero he escuchado muchos casos en casos de reclamaciones de matrimonio, de pareja, pero de padre a hijo, y una muchacha que me encontré en la embajada, pero bueno, la cerrada. Pues yo he estado viendo, empecé a buscar información, hay un revuelo tremendo en las redes, con el caso de la embajada con Estados Unidos, en Guyana, con el caso de la FISA de los cubanos, hay mucha gente quejándose, hay muchos casos en el caso de Giancarlo administrativo, pero que no son de reclamación de padre a hijo, como mi caso, que son reclamación de matrimonios, que están bajo proceso investigativo, porque dudan de la veracidad del matrimonio, porque dudan de que realmente sean marido o mujer o no, o sean casados o no, o en fin, sean una pareja genuina, pero no conozco de ningún caso que sea de padre a hijo, no conozco ninguno, no sé lo que pueda estar realmente sucediendo, pero lo que sí sé y te pido, Bianca, que tengas toda la paciencia del mundo, es que para Cuba no es una opción, porque además, como le vas a decir, a un joven que tiene 19 años, toma tu pasaporte y regresa hacia Cuba, precisamente puede estar en el servicio, en fin, tú no sabes, lo regresan a Cuba y lo agarran, tú no sabes lo que pueda pasar, para allá, esa no es la opción y yo voy a batallar, voy a luchar, voy a tocar puertas de congresistas, voy a hacer lo que haya que hacer, pero yo voy a ir hasta donde tenga que ir, todo lo que pueda hacer un padre por su hijo, porque realmente me siento en una situación súper desesperada, yo sé, te entiendo papi, que tú puedas estar peor que yo, pero tienes que ser fuerte y aguantar, porque no hay de otra y para Cuba lo siento mucho, pero no es la solución, no es la solución, no puedes regresar a la baja. Ay, chico, parte el alma. ¿Ok? Bueno, la persona por supuesto está escribiendo y todo el mundo está como... Mira, quiero que aclares algo, quiero que aclares algo, porque dice Ana Irmayan, vas a tener que ir tú a Guyana. Ok, no, quiero que lo aclares. Gracias por su preocupación, pero no es una opción que yo vaya a Guyana, hablé con la abogada de inmigración, Dalila Santos, que muy gentilmente se brindó para ayudarnos, pero esto se escapa de las manos de cualquier abogado de inmigración, eso es lo peor, no puedo contratar el servicio de ningún abogado de inmigración. La abogada de Dalila Santos me dijo, Jean-Michel, si esto fuera, o sea, el trámite normal, esto ya estaba hecho, la ciudadanía, lo que sea, yo lo hago, pero esto es un tema que ya está allí y que yo no me puedo ocupar, no me atiende, ni si tú viajas, yo le dije, me voy para Guyana mañana y me dijo, si viajas hasta Guyana y si lo vas a ver al niño, ok, si es para ir a darle un abrazo solidario, perfecto, pero si es para intentar llegar a la embajada norteamericana y hablar, aunque sea ciudadano americano, te van a decir que no, incluso pones en riesgo de que te busques un problema, porque aunque sea ciudadano americano, no te dejan entrar a la embajada a reclamar absolutamente nada, no tienes ningún derecho a hacerlo, o sea, no es legal y te puedes buscar un problema, el que puede insistir, insistir, ir, pararse allá afuera y pedir, pedir, es él, no lo van a dejar entrar, pero puede ir con los papeles, mira mi caso, vuelvo otra vez, claro, es como, es el plan, seguiría para cansar, pero no es que logre finalmente el objetivo, porque el objetivo, solo ellos lo aceptan por ir, y lo que estoy haciendo, enviando correos, enviando correos, enviando correos, para agotar todas las, las posibilidades, pero que yo vaya, no es una opción, para ir a darle un abrazo a mi hijo, si voy a ir, pero para ir a la embajada, no me van a recibir, ya lo explicó la abogada, no me van a recibir, y lo que puede ser, es que yo, en el afán, de que me reciban, me llamen a la policía, y, me buscan un problema, incluso, hubo un caso, de un señor, que le quitaron el pasaporte americano, y está allí, en cuidad, sin documentos, ellos le recogieron el pasaporte, y es ciudadano americano, y la policía lo agarró, y de la misma embajada, le recogieron el pasaporte, entonces, lo que termina convertido, en un problema legal, exactamente, hay muchas personas, que te están recomendando, ir a ver un congresista, es lo que voy a hacer, gracias, gracias, es lo que estoy haciendo, lo voy a hacer inmediatamente, voy a buscar el congresista, bueno, ya lo tengo, ya tengo por mi distrito, el distrito donde nosotros vivimos, voy a ir a la oficina, y voy a pedir, por favor, que me colgoren, que me ayuden, con esta situación, porque, si ellos quieren evidencia, porque si ellos dudan, de alguna situación, entre nosotros, y lo que quieren es evidencia, bueno, pues que las pidan, pero que lo digan, ¿no? Porque no puede ser que se metan años, porque, porque estén investigando, no sé que estén investigando, porque, soy su papá biológico, imagínate, de chiquitico tenemos fotos, de que nació, desde que, desde que nos sacaron de la panza, de su mamá, pero yo no creo que vaya por ahí, es que son, yo, pero no lo sé, es un proceso, es un proceso de investigación, el tema es que ellos, no te dicen, por qué estás en proceso administrativo, te dicen que estás en proceso administrativo, porque dudan de algo, o sea, porque hay una investigación de algo, bueno, si hay alguna investigación, déjenmela saber, qué es lo que quieren, para dárselas, yo se las juro y se las doy, se las entero, pero no lo hacen, nada, te van, te alargan ahí, para tirarte, como ya te digo, en un cajón, para posiblemente, después de dos años, de que yo todos los días, le dé, y le dé, y le dé, entonces lo activen, así embargo, el que llega por la frontera, que puede ser, un elemento, delincuente, como lo que vimos en el video anteriormente, dale, entra por ahí para allá, con tu brillete, ya tienes parol, ayuda a Fustan, y la madre de los tomates, sin embargo, yo le tengo puesto a mi hijo, un respaldo, un afi-debi, para que no pida ayuda de nadie, porque yo le agradezco mucho al país, nunca le he pedido ayuda ninguna, te lo juro por mis hijos, yo no he pedido nada, no pido nada, agradezco a este país, pero desde que llegué a trabajo con un cocoyo, como un animal, mucho trabajo, para lograr tener esta casa, para poder vivir libremente, pero sin deber, o sea, agradeciéndole siempre a este país, pero sin quitarle nada, al contrario, pago taxes, pago los impuestos, entonces, ¿qué estás investigando? ¿Cuál es? Dímelo, yo te lo muestro todo, te lo mando todo, los taxes desde que llegué, desde el 2007, que llegué, desde el 8, que fue cuando hice los ingestos, envío hasta los taxes desde esa fecha, lo que quieran, lo mando, yo soy una persona trabajadora, que lo único que he hecho, desde que haya llegado a este país, es trabajar y hacer el bien, solamente. Sí, mira, hay, disculpa, dice Hidalmis López, es bien triste, yo estuve en Guyana, y aunque no entré en proceso administrativo, vi que aunque un ciudadano americano vaya, no dejan entrar ni reclamar nada, ojalá resuelvan pronto esta triste situación con tu hijo, muchísimas gracias. bueno, bueno, quiero cerrar, porque, pero quiero aprovechar antes, para, eh, todas las familias que puedan estar en una situación como esta, que, lo denuncien, lo digan, eh, hagan, no, no se brindan, no manden a su familiar para Cuba, no lo hagan, no creo que sea, cada cual escoge, por supuesto, tomar la decisión pertinente, obviamente, a que decida, pero creo que es la solución, la solución es que si tienes ya tu familiar ahí reclamado legalmente, pues pelees, para que pueda entrar legalmente, como tú iniciaste ese proceso, iniciaste un proceso un día, eh, y, espero, que esto llegue, llegue a oídos, eh, a los oídos que tiene que llegar, y no solo el caso de mi hijo, que todos los casos que están en situaciones similares, injustamente, se puedan resolver, se resuelvan, por el bien de las familias, que están, eh, separadas. No, y que esto lo están haciendo todo como es. Exacto. Lo estamos haciendo todo como es, si no lo hubiera montado a un avión también, lo hubiera sacado para los volcanes, y lo hubiera traído de los volcanes para acá, pero no, lo hice como tocaba, para el primero, porque no, no, quería que mi hijo arriesgarlo, yo lo reclamé de los 16, arriesgarlo en una balsa, porque yo, sé lo que es eso, me traté de tirar con mi mamá, muchas veces en una balsa, nos agarraron, por Santa Fe, La Habana, por allá, por Varadero, tuvimos también, perdimos hasta la casa, mi mamá y yo nos quedamos en la calle, en un momento, eh, que si mi mamá está viendo ahí, sabe, nos quedamos hasta en la calle, porque mi mamá, se quedó sin casa, por el tema de irnos, eh, todo, entonces yo no, que ni, mucho menos tengo amigos que han muerto en el mar, no arriesgarlo a él, por ninguna vía de esas, traerlo legalmente, para que ahora, le estén haciendo, estén haciendo, este, esto que está pasando con él, y con otras personas, por supuesto. Banca, un beso enorme. Sí, papi, yo solo pido, y todo, resuelva, porque tanto tiempo, para estar contigo, y ahora más, esto yo lo loco. Ay, por ese, por eso. Se ve, un relojado, ¿no? Se me parece, un profesor de internet. Se me parece, un profesor de internet. Sí, y aquí no, es que se friso de internet, sí, muy bien. Te quiero mucho, paciencia, hay un viejo proverbio que dice, la paciencia hizo un rey, es el momento de tener paciencia, de esperar, hay que esperar, hay que esperar, y bueno, nada, seguiremos allí, te vas a quedar ahí, Guiana, aguantando ahí, hasta que, hasta que sea el momento, y yo, trataré de ir, y nos daremos un abrazo allí, al menos, para, por lo menos, estar juntos un rato, antes de que llegue, porque vas a venir. Claro que sí. Vas a venir, hay que tener fe, y yo tengo totalmente positiva, se morará, pero vas a venir. Está bien, un beso grande. Te amo mucho. Ay, besito, algo, porque se me ha ido un mensaje, otro lado, de poner una señora, y un señor, que tienen un, una manera de ayudar, Nilda y Alex Hernández, dice, maqueños, hay que cooperar, con Jan y Maca, que están teniendo, más gastos de la cuenta, somos unos cuantos, miles, donando todos, entre uno y cinco, vamos a ayudar muchísimo. Bueno, creo que está bien, esto bonito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. ¿Cuánto ya es? ¿Dos meses? Él está, desde el 4 de abril, él llegó, el 4 de abril a Guillaume, ya va para dos meses. Ay, Dios quiera que todo, ya se hará todo lo que haya que hacer. Sí, señor. Sencillamente, se hará todo lo que haya que hacer. Gracias a todas las personas que están escribiendo. Muchas personas escribiendo. Exacto, dice Lisandra López, que estén jundicos, pronto, Dios mediante, me parte el alma, ver al niño así. sí. Nima Morales dice, las declaraciones de impuestos, los procesos migratorios y los afidebios son muy importantes. Todo está hecho, todo está puesto. Todo está enviado. Todo está bien. Qué triste, dice Soy la Rosa, qué triste, se me han salido las lágrimas. Orlando Chávez, puede estar orando. Jaumara Pérez, Ayyan, esa caridad de cobre, que te ayude mi hijo. Marisa Bello, claro que sí, muy pronto ya verás, luchar y no darse por vencido. En fin, muchas gracias por todos esos mensajes alentadores. Y eso no, de verdad, no es solo para allá, eso es para todas las personas que están pasando por este proceso, que son muchos, muchísimos. Sí, señor, hay muchos cubanos allá que llevan muchos meses también esperando y muchas familias de acá desesperadas también. Bueno, en unos minutos vamos ya a estar con Sirio Soto, así que usted comparta, comparta, comparta. Ahora vamos a escuchar una descarga porque también está aquí Felipe de Here to Talk. ¡Descarga! ¡Vamos! Hay un tema, hay un tema muy lindo nuestro que es precioso, me encanta. y es un tema a la vida, a estas cosas que pasan. O sea, se oye, se oye la música ahí. Si ustedes escuchan la música del lado allá, den mucho like, den mucho like para saber qué se siente. Tengo miedo ahora del tiempo que pasa y no se detiene de que salgan malas cosas que después ya no se puede remediar porque es muy tarde y volver atrás no sucede. Luego lo que tanto amase o aquello que tanto duele quedará como en un sueño como cuando cae la nieve como cuando va la ola o pasa el viento como llueve. que se va secando todo todo muere por eso vive vive y quiere vive vive y quiere de las más puras aguas siempre bebe que se va secando todo todo muere por eso vive por eso vive tío vive y quiere así se va a toda prisa anda toma que llegue aprovecha el buen momento de lo que está nunca reniegue es que al final nos vamos todos solo vive como quiere como quiere como pueda pero bien ve lo mejor de cada cosa de los errores aprendes cuando caigas te levantas y sin rencores sigue siempre que al final nos vamos todos todo muere por eso vive por eso vive vive y quiere vive vive y quiere de las más puras aguas siempre bebe que se va secando todo todo muere por eso vive vive y quiere vive y quiere vive y quiere viva y quiere esa cosa eso vive y quiere hay muchas personas en el chat dice María San preciosa canción lindos estos muchachos gracias bueno por acá ya ven a Felipe de Here You Travel bienvenido como estas muchísimas gracias si señor si señor Felipe cuéntanos porque nos vamos en agosto otra vez para Punta Cana háblanos un poquito del hotel vamos a decir bien las fechas ok perfecto entonces ya sería en agosto para el Royal con Splash cierto porque ya la fecha de julio está llena para Margarita Bill ya estamos ahorita a la vuelta queda solamente que un mes para irnos en nuestra primera fecha y tenemos otra en agosto para que nos llame para que reserven es un hotel muy es enfocado en niños pero también tiene restaurantes para adultos es muy familiar entonces vamos a cambiar un poquito ambiente que es del Margarita Bill entonces es algo bueno porque estamos dando la oportunidad a esas personas que de pronto tenían familia y no pudieron ir a Margarita Bill porque no es muy enfocado digamos en niños pero ahora tiene la posibilidad de ir a este grandioso hotel que tiene para acuático cheverísimo o sea para pasarla muy muy divertido los precios más o menos empiezan desde cuánto entre alrededor de mil doscientos si no estoy noventa y nueve si no estoy mal pero llámenos los precios cambian cierto ya estas semanas pues el hotel los manda nosotros un email y nos dice bueno les puedo extender no les puedo extender la promoción pero llámenos a ver que podemos hacer y y y vemos a ver para que podamos viajar ahí está el número 786 387 0000 usted puede llamar puede hablar con cualquier representante de Hero You Travel que le van a ayudar usted le dice mira somos 3 4 2 ellos te van a dar todas las opciones el precio que ellos te dan está incluido absolutamente todo todo es boleto aéreo recogida en el aeropuerto al hotel y luego obviamente viceversa hotel aeropuerto en el hotel todo incluido un excelente hotel los impuestos también están incluidos que a veces te dicen pagas mil y cuando vas a pagar no es ese el precio pues el precio que te da Hero You Travel es el que vas a pagar exactamente con absolutamente todo incluido pero que además tienes la opción de reservar con 80 dólares y hacer los pagos poco a poco así es todavía tenemos esa flexibilidad ya el próximo mes en junio tenemos algunos cupos todavía abiertos con la promoción de 799 en julio también un poquito pero ya estamos llenándonos y bueno o sea ya tomemos la oportunidad para ir en agosto otra vez con ustedes del 6 al 13 si ya tenemos en el margarita video ya yo estuve en la República Dominicana hace como una semana me mostraron el espacio donde ustedes van a poder mostrar el show en vivo y la moda y la moda también entonces ya la logística está muy muy preparada y ya faltan un poquito de detalles nomás y va a estar súper divertido eso ahora Felipe si hay alguien que nos está viendo y quiere viajar ya ahora mismo como ahora en junio que debe hacer además de llamar al 786 387 0000 solamente es llamarnos decirnos que es lo que usted busca cual es su presupuesto como le podemos ayudar mira somos flexibles 45 días antes en el viaje hay que pagar la totalidad pero podemos buscar la manera de ayudar y lo hemos hecho hay gente que ha pagado de pronto un mes antes obviamente tenemos que hablar con el hotel para que lo nos autorice pero hay muchas maneras de ayudar también hay algo que es muy bueno y es para los cubanos residentes acá que tengan su pasaporte cubano vencido hay una fecha límite pero puedes viajar con el pasaporte cubano 18 meses antes del viaje si el pasaporte está vencido pueden viajar excelente entonces hay mucha mucha flexibilidad no piden prueba antígeno ay eso te iba a preguntar porque hay muchas personas que me han escrito haciéndome esta pregunta si piden pruebas si exigen la tarjeta de vacunación no para ir a República Dominicana no para regresar si Estados Unidos requiere una prueba antígeno 24 horas antes del viaje eso se hace en el mismo hotel en el mismo hotel tu agenda la cita en algunos hoteles el mismo doctor va a tu cuarto o va simplemente al centro clínico del hotel y vale alrededor o sea los precios varían depende del hotel pero yo estuve la semana que yo estuve yo pagué como 45 dólares y con la gente de crédito paga 50 algo así ok está súper bien además de tener estas opciones para ir a Punta Cana con Hero You Travel tienes muchísimos destinos y tienes la misma opción de poder reservar poder hacer el pago poco a poco obviamente tiene que estar pagado todas tus vacaciones 45 días antes del vuelo y lo importante es que si tú tienes uno que trabaja tanto y ahorra tanto también en el año para unas buenas vacaciones llama al 786-387-0000 te van a atender y tú tienes la posibilidad de conversar con alguien que te explique mira este hotel es bueno pero este es mejor cuál es tu presupuesto y te van guiando que con internet eso no lo puedes hacer y además tienes que pagar de una el total nunca nunca vamos a decir miren el video en YouTube entra al internet no nosotros te vamos a explicar si tienes preguntas y no tenemos la respuesta la vamos a conseguir tenemos videos y un catálogo para cada hotel lo que ofrece cada hotel los restaurantes piscinas si necesitas saber qué tiene o qué ofrece para niños te conseguimos la información entonces somos muy dedicados y así así nos dure todo un día explicándole a un cliente lo haremos eso no hay ningún problema porque por acá ya diagramón te dice ese precio de $7.99 es con pasaje hotel y todo incluido si entonces $7.99 te incluye el pasaje directo eso incluye una maleta de alrededor de 50 libras cierto el carry on te incluye todos los impuestos te incluye el transporte porque va a haber un representante en la República Dominicana que los va a recibir los va a llevar al hotel y después del hotel al aeropuerto ya después de las vacaciones y te incluye el hotel todo incluido yo cuando digo todo incluido es comidas bebidas alcohol shows snacks o sea todo no tienes que llevar absolutamente nada ok déjame dejar algo claro y es que el $7.99 no es para el 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 Punta Cana el Splash no es para ese no es para ese usted debe llamar al 786-387-0000 para ver cuáles son los hoteles que comienzan en que comienzan en $7.99 ok si ahí los hoteles comienzan desde $7.99 eso es importante porque todo quizás uno el presupuesto no da para ir a uno de mil exacto pero está la opción de $7.99 eso es una maravilla y más para el mercado yo estuve ahorita en la República Dominicana me quedé en el $7.99 que es el Vista Sol es un 4-3 y créanme y lo pueden ver ustedes en Review si quieren de Google que el precio que estamos ofreciendo el hotel les ofrece más de lo que están pagando ustedes y eso es lo que yo sentí también es un hotel que renovaron hace muy poquito es un hotel que tiene muy buenos restaurantes la comida fue excelente el servicio fue muy bueno entonces la gente se sorprende del precio y lo que en realidad el hotel ya ofrece ok Felipe pues muchísimas gracias ya ustedes saben si quieren unas buenas vacaciones ahí está Here You Travel 786-387-0000 y nos vamos con música ok hay que decir Here You Travel eso es lo máximo los que estén aquí quieren ahí Here You Travel Here You Travel Here You Travel Here You Travel tú me llevas y me traes ¿a dónde? Here You Travel Here You Travel tú me llevas y me traes si quieres pasarla bien si quieres pasarla rico tú vete con quien You Travel para la boda de Ramoncito Hecha El You Travel tú me llevas y me traes 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 Tú me llevas y me traes Queremos darle el pésame a los familiares de todos los estudiantes. Son 14 estudiantes que han fallecido en el tiroteo en la escuela en Texas. Nuestras condolencias para todos sus familiares y amigos. Es muy triste todo esto que está sucediendo. Bueno. Bueno, antes que sigan. Aquí, Orlando Chávez y otras personas más. Orlando Chávez, Vivian Barreto. Están diciendo, mis hermanos, número para enviar por CEL, Maca y Jan. Número para enviar por CEL. Yo leo, lo tengo que leer. Dice Jan que no, que le da pena, pero un número para allá. Dice Pedro Martínez, esas ofertas con esos precios son una maravilla, Maca. Sí, es verdad. Son una maravilla, señores. De verdad, que si usted se pone a sacar pasaje por ahí, un hotel, para donde quiera que vaya. Es que solamente sacas el pasaje y es súper caro. Exacto. Janet, Aníbal, saludos desde Colón, Matanzas, Cuba. Buen programa. Siempre los vemos a través de los megas. El niño pronto va a estar junto a su papá y demás. Más bendiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están escribiendo. Marta León, qué tristeza me dio con Jan. Soy una madre que no puede estar con mis hijas porque el gobierno de Cuba no las dejan entrar, porque son médicos. Oremos todos porque esto termine. Bendiciones para todos. Y dice Marta Avalén, yo pensé que ya todos habías resuelto todo. Dios es grande, pero las cosas de migración son así. Pero ese caso nunca lo había oído nunca. Nunca, qué horror. Es lo que digo yo. Mira, déjame decirles que hay personas que lo más probable es que han perdido la conexión en Facebook porque nos han reportado el programa en Facebook alrededor de tres veces. Y cuando eso pasa, si tú estabas conectado, reportan el programa. Luego, no sé cómo, no puedes encontrar el programa nuevamente. No pasa. No sabes cómo hacerlo. No te sale, aunque entres a la página, lo reportan y ya no salen más. Mira, Pedro Martínez estaba preguntando por acá. Pregúntale si desde aquí se puede sacar pasaje para los familiares de Cuba para que vayan de vacaciones a Punta Cana. También de ser así que te diga cuánto cuesta y qué se necesita. Mira, Pedro, ya él se fue, pero tú puedes llamar al 786-387-0000 y ellos te van a decir. Yo creo que eso sí se puede hacer, no sé, deben tener visa para Dominicana los cubanos. Hay que pedir visa para ir a Dominicana. Es mejor que llamen, que ellos te guíen y te den toda la explicación. ¿Dónde usted levantaron para los cubanos el visado a República Dominicana? No, el visado de tránsito. Ah. El visado de tránsito. Sí hay que pedir visa. Sí hay que pedir visa. Mire, usted comparta, 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 porque ya Sirio Soto va a estar con nosotros. Así que comparta para que no se pierda esta entrevista. Hay muchísimas cosas para contar. Además de eso, si usted quiere hacerle cualquier pregunta, escríbala ya en el chat para tenerla del lado de acá y hacérsela a Sirio Soto. Mira, les cuento algo y es que el fin de semana me fui a Seven Jewelry. Sí, miren, estas argollas son de Seven Jewelry, que están espectaculares. Este anillo es nuevo, que es de Seven Jewelry también. Le compré la manilla a Jean-Michel, que está espectacular, de Seven Jewelry. Y Jean-Michel le hizo una cadena personalizada a su mamá, que está súper linda. Además, la presentación de la caja, yo nunca la había visto, no se las enseño ahora, se las voy a mostrar. Mírenla ahí, con una luz LED que tiene la caja, la presentación es una cosa de otro mundo. A la madre Jean le encantó, ahí está personalizada. Usted también puede pedir cualquier tipo de cadena personalizada, con su inicial, con el nombre que usted quiera, con dos nombres, lo que usted quiera. Y ya le digo, este anillito es de allá. Y hay una cosa que es muy interesante, es que ellos llevan una sola pieza de cada uno, de las piezas que venden, valga la redundancia. De los diseños. Exactamente. Es un solo diseño de cada uno. Por ejemplo... ¿No hace uno para ti o uno para Jean? No. Este es mío y el de Jean le compré la manilla. Este anillo, había como este, dos más, porque el size era totalmente diferente. Y nada más. Vamos a eso allá. Vamos a eso allá. Este pare de anillos lo compré, se ven. Yo he venido. ¡Sí! ¡Eso! Este pare de anillos lo compré, se ven. Y yo he venido. Oye, pues ya tenemos a Sirio Soto con nosotros, buenas noches. ¿Ya? ¿Tú de acuerdo? Estás en vivo, buenas noches. Muchas gracias por permitirme entrar en contacto con tu público, con tu gente bella. Aquí les mando besos, abrazos, todo lo mejor, mi deseo de verlos pronto, todas esas cosas. Gracias, muchas gracias. Sirio, tenemos más de 1.500 personas conectadas en este momento, muchas personas escribiendo en el chat, esperando por ti. Y yo quiero, antes de comenzar la entrevista, decirles a las personas que están conectadas, yo conozco a Sirito desde que yo era una niñita, que iba a las grabaciones, que iba a las grabaciones. Y siempre me acuerdo de Sirito, lo buena onda, la energía tan bonita. Y hace años, hace años no te veía. Así que para mí es un placerazo que estés acá en la Casa de Maca. Gracias, muchas gracias. La verdad es que yo te conozco desde niña. No lo quería decirlo porque voy a descubrir mi edad. Y te queda muy bien lo que estás haciendo. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Por aquí está también Dianely Brito. ¡Birito! Dianely, que es mi hermano. Dianely, mucho hueso. Te amo, te amo, te amo. Y cuando te ves por allá te apapacho, te abrazo duro. Mi vida, pero eso es lo que yo pensé, pensé yo de ingenua que ibas a estar directamente aquí. No lo puedo creer después de tantos años sin ver a Sirito. Mira que hace rato que no coincidí con Dianely. Corazón, pero ¿cuándo tú vas a venir por acá? Mira, hace un tiempo yo con mi familia y yo íbamos bastante a Miami. Pero últimamente nos estamos yendo a Houston, que está por allá la familia de mi esposa. Y yo no soy un trajín, a mí me obligan a todas las cosas y me llevan a todas las cosas. Pero el último viaje que hagamos, que va a salir este año, vamos a Miami y ya lo coordinamos. Y me aviso a ustedes para caerle por allá por el programa. Claro, claro. Porque además yo creo que es válido que las personas sepan que Sirito vive en México desde hace ¿cuántos años? Uf, hace ya desde el 2000, del 99, 99 que nació nuestra hija, ya, 2000. Llevamos acá un montón de tiempo, Dios gracias, llegamos por acá. Bueno, tenemos muchas cosas que chimear esta noche. Muchas cosas que chimear. Mucho para ustedes. Oye, por ahí lo anda, por ahí lo anda, Salito Baer. Hoy no vino, tú sabes que... No, pero ya se me ocurrió. Tú sabías que Margolo castiga de vez en cuando y en la casa. Dios mío. Cuando se porta mal. Oye, le hago un besito cuando me vean. Sí, el que está. Y Ramoncito si está. Sí, ese es acá. El señor. Oh, ahí está. Uy, Ramoncito. Mi cariño, mi respeto, mis abrazos, besos, te amo de siempre, te he respetado al extremo. Dios te quiero mucho, amigo. Usted es un gran artista y un gran amigo. Es que muchacho, amigo, yo te quiero desde niño. No tienes problema con decirle, ya, tú estás por debajo del nivel, tú tranquilo. El que está aquí subido de peso, el que ha pasado de peso soy yo. Calla la boca. No, Ramoncito, tú eres Gloria and Greg, está bonito. Es el amor, amigo. Te acuerdas que nos hicimos andaba juntos. Sí, ¿te acuerdas? Sí, te acuerdas que a la mano. No, cuando tú le damos el ensayo decía. No, cuando tú le damos el ensayo decía. Dios, se puso malo esto porque ahí no es real para nadie. No, 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 no. No, 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 no. Te busco, te paro. Oye, no, 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 no. De madre esto, de madre esto. Aquí podemos recordar mi nieta cosa. Yo tengo anécdotas que me pego. Sí, es increíble. Besos, abrazos. Igual. Te abrazo. Mucho quiero, mucho quiero. Mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho. Aquí estamos. Cirito, cuéntanos cómo fue esa niñez en la televisión. Tú cogiste la televisión en vivo siendo un niño porque tú eres hijo de Ciro Soto, un director cubano. Mi papá, para descanse, fue de la gente que fundó la televisión en Cuba. Bueno, él fue un productor y director importante allá, lo que trabajó bastante allá. Y yo desde niño, mis primeros recuerdos están asociados con eso, que él me llevaba en ocasiones allá a la televisión. Y yo veía en la cabina cómo él estaba dirigiendo toda la posición de la diadema, las órdenes que daba, lo que hubiera hecho, en fin. Y todo eso me fue permeando a mí de eso. Yo también tengo, bueno, tenía un tico que murió ya, un instructor que fue famoso, Héctor de Soto, que estaba cuando la saco a Radio Reloj, que ves que estaba en Radio Reloj, era uno de los locutores. Otro tico también murió, que era diseñador, en fin. Había mucha gente de la familia porque me decía eso. Y hubo mucha relación con él, y yo siempre se estaba metido ahí. Y yo viajó desde siempre desde... Bueno, él no quería, pero desde que yo estaba muy interesado me obligó a estudiar. Y en esa época no había escuela de dirección, y me obligó a entrar en la ENA, a estudiar la actuación. Pero cuando estudió la ENA, descubro que es muy rico ser el club también. Es complicado, pero es muy rico que te claudan. Y en fin, todas esas cosas. Un aplauso es una maravilla, es un estímulo único de la vida. Y yo, en mi fase también, tuve la oportunidad de conocer a Bianchi, a Rosita, a Mezcarconel, a Jorrina, a toda esa gente que iba a mi casa. Y me trataba con mucha cariño. Entonces, fue que anda con... ¡Oh, mamá mía! ¡Dios mío! Con el amor, con el amor cubón. Solo el amor, con el acertico cubón. Esa fue una serie de X-Signos, que era una serie juvenil. No me acuerdo si se llamaba por los años o algo así. ¿Eh? ¿Solo el amor? Solo el amor, solo el amor, tiene razón. Con el acertico, estábamos ahí más o menos afectecímiles. ¡Ay, Cirito, no fastidieses, tú estás igual! ¡Cirito! Bueno, embejecido bastante bien eso. Los golpes de la mujer me han... me han quitado el cabello, ¿no? ¡Cómo fue eso! ¡Qué bien! Oye, no, perdón, lo tengo puesto porque en mi casa es un frío terrible, de verdad, aquí... ¿Sí? Y la parte que más enfría es la azotea. Es un recalcere... El patrimonio, tiene sus cosas buenas y su parte mala. Los tirones de cabello me dejaron calma. ¡Sí! Bueno... A portarme mal. Continúame, por favor, el cuento. Ah, estudié en la escuela de arte y de pronto empecé a actuar. Es decir, y relacionarme con esos actores que yo había conocido de niño. Enrique Almirante, René de la Cruz, es decir, tú te imaginas, Mauro Mediano. De pronto esa gente que yo conocí de niño, poder actuar con ellos. Eso fue un lujazo, ¿no? Y tuve suerte. Tuve suerte que pude hacer bastante televisión, mucho, mucho, mucho teatro con algunos actores superestrellas. Trabajar con Mario Rosángeles Santana. ¿Tú te imaginas ese nombre? Y hacer cine. ¿Cirito? Pude hacer varias cosas ahí. Trabajé duro y la suerte le sorrió. Porque en la vida es mitad y mitad. Hay que forzarse, pero si la suerte no te toca, no te toca, no te llega. Trabajé duro y la suerte no te toca. ¿Qué fue lo primero que hiciste en televisión? Fíjate, yo creo que fue un teatro que hice. Uy, me estás sacando unos recuerdazos ahí. Lo primero que hice fue una serie que no salió al aire, que se llamaba En la Frontera, que éramos los dos guardafronteas nuevos que llegaban ahí y de pronto encontrábamos tanto que nos decían las pelotas, porque éramos unas bolas así y nos pusieron, ¿te acuerdas? Bueno, tú eras muy joven, unos muñequitos rusos que ponían horrible, que se llamaban Boles y Boles. Boles y Boles. Nos pusieron Boles y Boles, con la cabezota que teníamos, que éramos una cosa de los otros que había contado. Y ese no salió al aire, fíjate, pero fue lo primero que hice. No me ayudó a entrar en mecánica. Y después, ahora que te preguntas, me vino a la memoria que no me acordaba ya de ese trabajo. Fue un teatro que llamó La Quintaya, que estaba con Carlos González, Manolo Melián. Fue interesante, fue muy interesante y fue como mi primera experiencia de fuego y dura. Creo que fue hasta en vivo, que creo que no se grabó. Y fue hasta en vivo. Después hice otras cosas así y ya empecé a hacer más series, aventuras. Pude hacer una aventura muy larga, que llamó Tres Amigos, con Fidelito Pérez Michel, con El Villanón, Padre de Cáceres. Sí, señor. El Villa también. El Villa, claro que sí. El Villa, que te pasa. Y yo, que éramos tres protagonistas. Alexis Vález, que hacía El Indio Malo, que era el jefe de la banda de los malos. Que vi ahorita que estaba promocionada una obra de teatro. Sí, sí. Pero está buenísima. Alexis es genial. Ahí está. Buenísima. Buenísima. Está oficialmente gay. La comedia de Alexis en el dejo. Está oficialmente gay. Y uno, la están poniendo los viernes. Y el sábado, que ya quedan dos sábados, nada más está. Los vecinos de arriba, Siri, que esa no la escribió Alexis. Es de un escritor español que se llama Sex Guy. Es una excelente comedia que ya nos quedan dos fines de semana. Pero, pero vas a poder ver, yo creo, porque si vienes aquí y no vienes, te matamos. Bien, se estrena el 17 de junio la otra mascarilla, que es una obra escrita por Alexis Valdés, dirigida por Alexis Valdés y Mijaín Mulcai. En la que va a estar María Malamaca, por aquí, va a estar Mijaín Mulcai, Rosa Paseiro, Vladimir Escudero y esta servidora que está acá, doblada por Carmen Deysi y acá, doblada por Claudia Valdés. Así es que, mi vida, tienes que venir a Miami para que nos vean. Oye, vale la pena ir a ver esto, ¿verdad? Retamos a Guayacú, lo que viene ahí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El tercio táctico es el que, bueno, felicidades, amigo. Ay, gracias, mi vida, gracias. Es único que me imagino que es un poco de risa, ¿no? Sí. Sí, sí. Cirito, tengo una sorpresa para ti de estas cosas maravillosas que pasan en la casa de Maca en vivo. Mira quién tengo aquí para ti. Mi brother, Mascola Puyuk. Carlos, te está hablando, te está hablando Chirito. Muy bueno, ahora mismo lo invoqué, el destino existe. Oíste, aquí te hablo, Uyú. Mi hermanito, ahora mismo se habló de Chirito, cuando hicimos la quincaya. Oíú. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está. ¿Qué es lo que pasa con la quincaya? No, vamos a escuchar. No. Perfecto. No, 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 no. Mazola, te está preguntando que si te acuerdas cuando hicieron la quincaya. Claro, ¿cómo no me voy a contar de eso? Como hicimos solo, ¿verdad? Te quiero mucho, mi hermano. De verdad. Con la bota aquella de vaquero, que yo sabía que tú me decías. Ahí viene el Puyú. ¡Sí, señor! Vaca, qué buena sorpresa bajada. Muchas gracias. Muchas gracias. Mazola es de la gente que uno conoce y ama toda la vida. Tipo bueno, bueno, buen actor y buena persona. Yo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te quiero, sí, yo te quiero mucho. ¿Tú estás en Cuba? Sí, sí, en Cuba. Oye, cuando voy a otro huevo, me voy a ir a mi hermano. Tío, me voy a ir a mi hermano. Tú me vas a agarrar el taré en Cuba que tengo. Mazola, un besito. Un besito. Sí, la sirio de todo. Quiero mucho a todos. Igual nosotros a ti. Un besito, mi hermano. Dale. Un besito. Gracias. Chao. Bye. Oye, Marcia, aprovecho porque estamos conversando y de pronto se enreda esto y pasa por alto. Bueno, tú le das muchos besos a tu mami de mi parte, que yo la idolatro, la admiro, la honor a quien lo no merece. Gran artista y tuve la dicha de trabajar con él un buen tiempo. Sí, sí. Y le das un beso también a tu hermana, familia, que yo quiero todos ustedes. Bueno, quiero decirte que mi mamá sabía que tú ibas a estar acá hoy en el programa y me dijo exactamente lo mismo. Ay, Cirito, por favor, mándale un beso enorme. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, señor. Cirito, por lo que he estado escuchando, has trabajado mucho con Albertico. Sí, con Albertico Puyoló. Sí. Claro, sí, tuve la gran dicha de, sobre todo en el primer trabajo, de hacerlo con Albert, que Albert tenía una gran experiencia haciendo televisión y cine y teatro. Después trabajamos muchas veces en teatro. Y Albert, la parte de que siempre fuimos amigos, desde niños, nuestras dos familias, la familia de Albert y la mía, que ya hemos recibido y que eran como, mira eso, por Dios. El viejo me decía que me cortaron el paserío ese, mira eso, por Dios, qué manera de tener pelo. Albert era un gran apoyo como, como amigos que siempre hemos sido y como un actor, como que me llevaba una larga experiencia de trabajo y que nunca me ocultó ninguna bola. Porque otras veces te encuentras gente que no te ayuda, ¿no? El revés, todo lo contrario, siempre me tiró al cabo, me ayudó muy fuerte, muy igual. Qué bueno, qué bueno, Albert. Ahora que estás aquí, cosa con Albert, me acuerdo de una, de un teatro que hicimos hace un periodo que se llamaba Canción de Cualquier Soldado. Veníamos a la guerra y me mataban y éramos grandes amigos y al final tenía que irse conmigo, sufriendo y todas esas cosas. Y trabajamos con una actriz que murió, se llamaba, se llamaba Bebita, una amiga de nosotros. Ay, sí, sí. Bebita reloj. Por favor, claro. Sí, exacto, gran amiga de los dos. Me acordé ahora porque es que uno se hace bien y se nos va a cuidar por las cosas. Me había olvidado a ese teatro y estas, que tú sacaste esas imágenes ahí me acordó, con el Albert también, con el gran Albert. Bueno. ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, tío. Mira, Albertico, no fue que te tirara un cabo, Albertico te respetaba y te admiraba como actor. Eso es lo que hacen los actores, de verdad que sí. No es tirarte un cabo porque tú eres actor y él también, ¿ok? No, gracias a ti, gracias a ti. De verdad que sí. Bueno, Cirito, quiero darte otra sorpresa esta noche y es algo que te quiere decir un amigo. Cirito, mira. Ay, Dios mío. Saber que está ahí, ¿sabes que Cirito y a mí? Estamos registrados mundialmente como Bolex y Lolex. Como los cuequitos. Cirito, mi amor. Y Cirito es una de las personas que me ayudó a mí como actor, como actita a crecer, a integrarme al teatro, a entender qué cosa era escribir, a entender que eran muchas cosas. Primero porque su padre, don Sirio Soto, director, su tío Héctor de Soto, y toda su familia, pues prácticamente estaba muy ligada a la mía. Y creo que hemos crecido los dos a la par en todo lo que es el mundo este de la televisión. Y es que hace muchos años que no veo a Sirio. Y Sirio, quiero decirte de aquí nuestra parte que estás en mi casa. Esa casa de vacas que es mi casa también. Gracias, un abrazo muy grande. Y ojalá que esta vez, hermano, podamos vernos en un abrazo que hace mucho tiempo y que no nos sentimos. De verdad, te quiero mucho. Gracias, mi Álvaro. Gracias, gracias. Albertico es alguien entrañable. Y es tan noble que dice que uno lo llevó a él. No, de verdad que Albertico es un tipo que estaba fuera de vida siempre. Y le agradezco mucho todo lo que ha hecho y esa delicadeza que he tenido. Y de verdad, lo quiero mucho, lo quiero. Y vos otra vez me traicionaste. Bueno, me traicionaste o no, me sorprendiste ahí, me emocionaste de nuevo. Sirio, déjame preguntarte algo, porque hace muchos años ya que tú saliste de Cuba. Dime mi corazón que me lo hicimos. Bueno, primero, 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 déjame decirte. Tú sabes que la primera novela que yo hice en la televisión la hice con tu papá. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Bajo este cielo, se llama esa novela. De verdad. Sí, bajo este cielo, que la pasé muy bien. Tu padre es un tipo igual, ustedes dos iguales, iguales. Excelente persona, con un carácter maravilloso, igual que tú, Sirio. De verdad que sí. Gracias. Sirito. Mira, te quería preguntar, ¿cuál fue el último trabajo que hiciste en Cuba antes de irte a México? ¿Y en qué año? Mira, Lu, lo último que lo hice fue Los Zafiros. Ah. Los Zafiros. Que, fíjate, comenzó una buena racha para mí, una gran racha. Vamos, qué bueno está eso. Tremendo tercio táctico ahí. Oye, ¿qué está? Oye, que tu producción funciona al kilo. Muy bien, yo sé lo que estoy diciendo porque durante muchos años he hecho eso en Televisa. Oye, Los Zafiros, y estaba muy bien, pero ya había llegado algún tiempo con la idea de salir de Cuba. Bueno, y me encontré con una mujer maravillosa, me enamoré, me casé. Mi esposa salió embarazada, gracias a Dios. Y comencé a pensar, ya solamente en mí, ¿no? Comencé a pensar en la responsabilidad de una familia. Y yo de niño ya he visto muchas de estas estrellas, superestrellas de la tradición nuestra, que no voy a decir los nombres, pero que tenemos profesiones muy seguras, ¿no? Y entonces que habían caído en unos entones ahí muy fuertes y de pronto padecían muchas situaciones. Le venía a contar al viejo pidiendo apoyo o ayuda emocional, qué sé yo. El caso que tenía esa referencia y pensé que la mejor manera era tratar de buscar otros horizontes. El viejo siempre me obligó a estudiar y a escribir. Yo escribí varias cosas en Cuba y trabajé junto con él y algunas cosas con él. Y empecé a hacer algunas gestiones para irme. Y coincidió con Los Zafiros. Estaba mi mejor momento, pero había que priorizar la familia. Y logré salir, logré salir a dar a mi esposa dos meses, que ya tenía una barrigota gigante, tuvo que ponerse como un disfrazo, que no la dejaban montar en el arroz por los mitos de embarazo. Se hizo pasar por una gran gorda y todas esas cosas. Pudo llegar a Cancún. No, fue una pequeña, una pequeña odisea. Pudo llegar a Cancún, donde estaba un gran amigo de ella, médico, que la atendió y le hizo impacto y todo. Y dio al último a nuestra hija. Y bueno, de ahí en adelante ya todo... No, nos ponió una familia aquí en Ciudad de México y cada cual la lucharon. Y claro, como todo. Momentos buenos, momentos raros. Claro. Pero bueno, hicieron que podamos hacer feliz. Claro. A nuestra hija y a su espíritu de todo. ¿Tienes una sola hija? ¿Es una hija así? Es una hija. Tengo una hija ya de 22 años. Que salió a la madre inteligente. Me molesté. Me molesté. Me molesté de esas notas. La madre sí. Ella también estudió ciencia de la computación. Computóloga científica. Igual que la madre, hacen programas de computación. Sí, no me llené y yo no sabía manejar ni el teléfono. Ay, mi vida. No, mi vida. No tenía... Pero ella se llevaba en toda esa parte de la inteligencia. Ay, no digas eso, chico. No digas eso. Tú lo que el don te has puesto es para eso, seguro. Porque lo puedes hacer. No, es que también... Esto de la computación, de alguna forma, le llega un poco tarde, ¿no? Sí. Y yo me acopulo en ella, de alguna manera, porque ellas son especialistas en eso. Entonces, cuando tengo esa posibilidad... Ella ven que me trajo, que doy voz, que gritos ahí, que me tiro dos pelos y entonces ya va, me ayudo. ¿De cuáles pelos? ¿De cuáles pelos? Sí. Y ahí va, ¿verdad? Y cuando llegaste a México, ¿qué hiciste? Mira, llegué a México. Yo tenía un posible contrato con TV Azteca, con una novela que había escrito y ellos lo conocieron. Y todo iba muy bien, era un contrato muy suculento incluso, pero las cosas cuando no van a ser no son y no se dio. Y tuvimos que luchar. Pasamos ahí, lo que pasa a casi todos los emirantes, en donde sea, España, Estados Unidos, México, o sea, en Santo Domingo, donde hay un periodo ahí un poco más difícil. Y luego, luego, logramos, mi esposo logró comenzar a trabajar en los subidos. Yo comencé a trabajar detrás de cámara, en producción, escribiendo, dirigiendo, trabajé con un animal. Estuve, hacía muchas cosas. A veces, casi no podía ir a mi hija, porque a veces tenía que... Muchas veces me quedaba dormido en el trabajo, por tantas cosas que tenía que hacer. Llegaba la mañana, me iba ya, me llegaba para la escuela, mi esposa la recogía, cosas así. Me hubiese un crecimiento. Pero bueno, fuimos saliendo adelante y eso me ayudó en definitiva a aprender muchas cosas, a escribir cosas concretas, a hacer comedia, a dirigir, a producir. Después me fui un tiempito a Los Ángeles a producir. En fin, todo el trabajo tras la cámara. Aprendí mucho, 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 mucho a golpes, pero ya uno está en la etapa de sacar el cubo, ¿no? En el fútbol es... O sea que, al final de cuentas, todos estos años que llevas viviendo en México, has vivido de tu profesión. Pero... Entraba el otro. Sí, sí. Relacionado con mis medios. Exacto. Pero, al principio, yo sabía ese cambio que tenía que hacer, ¿no? Y lo comenté mucho viejo, porque para un actor es muy difícil dejar de salir de las cámaras, de las cámaras, y dejar de prepararse, aunque uno lo haga el secreto del día a día ese para actuar, porque uno, si no lo diga, uno se prepara diario para actuar o para conducir. Y yo sabía que tenía que hacer ese cambio. Y... Aunque sabía, es muy difícil hacerlo, y lo tuve que padecer. Padecer las crisis que te provocan eso. Pero, bueno, lo asumí, es parte de lo que uno tiene que hacer en la vida, y... Adelante, otra gente hace esas cosas. Y ahí me ha ido bien. Después de todo, tengo que agradecerle mucho a Dios y... Y considerarme un tipo afortunado, ¿no? Una familia bella, una mujer maravillosa, que me ama y me apoya, me ayuda. Una hija suprema, orgullosa, hermosa por fuera y por dentro, de la que uno está súper orgulloso. ¿Qué más, Pedro? Qué bonito, qué bonito poder escuchar tu historia, Cirito, porque además, llevaba tantos años sin saber de ti que estoy así, escuchando absolutamente todo. Y quiero... No, no, mi amor. Dime, perdón. Yo no lo cuento, Cati. Yo siempre hablaba con mi mujer eso y le decía, cuando pasa el tiempo y hablemos sobre esto, lo contamos de medio minuto. Pero ese día a día... Sí, sí. Pero bueno, forma parte de todo. Me imagino que tú llegaste y estás muy bien ahora, pero al principio quizás fue de otra manera. Exactamente. Y tu tío, que es una leyenda de la televisión en Cuba, me imagino que empezó y... Tuvo que... Miren, el Ramoncito, que es uno de los signos de la televisión cubana. No, ¿verdad, Ramoncito? Ya soy el abuelo, el abuelo, el viso, ya me llaman de todas formas ya, entre los nietos, los viñetos, los sobrinos. El sobrino o nieto, yo soy el tío, imagínate tú. Ya... No, pero no pierdas, no pierdas, no pierdas. No pierdas, no pierdas. ¿Vaya mi te asienta? A mí lo que me asienta es el cariño de la gente. A ti lo que me asienta es... El amor. el jugo de manzana este vino este vino con zanahoria es el juguito de manzana que yo lo tomo suavecito sí para que no me haga daño yo estaba hablando de los zafiros y yo viví toda esa preparación de los zafiros porque bárbaro en ese momento vivía en el casino y yo viví el que estaba casado con mi hermana yo viví todo el estudio que él hizo a todas las canciones de los zafiros yo de hecho me sé todas las canciones de la película por eso mismo ¿qué es de las cosas que más extraña Cirito de poder trabajar con estos amigos en la televisión? yo tuve oportunidades de trabajar en el cine con varios amigos cuando hice tiempo de amar pero el piquete que se pudo reunir para hacer los zafiros fue único y la atmósfera que se generó yo creo que los espíritus de ellos, qué sé yo, la energía de ellos estaba ahí con nosotros y en un momento, ah mira tiempo de amar eso fue uno de mis primeros trabajos en cine mi primera película, no mis primeros trabajos mira Carlos Cruz que el otro día lo vi ahí qué buen actor este chico si señor y Mauricio Mauricio Rentería ah mira a mí yo acierto ver Lenny mira eso pero aquí no estarás a nadie Dios mío pero perdóname pero me quedó bien ese trabajito que quedó bien ahí Roberto Bertrán Lili que estaba súper hermosa y estuvo muy bien ahí ahí en esa escena estaba alguien que ustedes conocieron y quieren mucho que falleció ya Orlando Cacique para descanse ay sí el gordo y el doctor Pedro Corrientes gran amigo mío actor y escritor que también estaba ahí ya falleció lamentablemente se adelantó porque no era tan mayor como para que sucediera estaba también ahí un actorazo supremo y un escritor de los que he conocido poco esa gente que es un genio son tan buenos que se van a tener tiempo sí señor pero me ha hablado de los afinos ahí se lo hubo en ese piquete algo muy especial cada cual agarro como que la impronta verdadera de cada personaje que estaba interpretando y como que nos lo comimos de verdad nos lo creímos que eso es una maravilla con un actor haciendo cine y lo hicimos de verdad lo vivimos de verdad tuvimos momentos muy paparito llegó un momento que cantaba con una voz muy cercana a lo que hacía el señor el verdadero cantante de este famosísimo corteto el Néstor el psicológico Luis Alberto Leyva que no es actor Leyva logró hacer cosas bueno Leyva estaba muy cerca de Galván Galván era su suegro conocía bien a Galván y bueno yo traté de hacerlo lo mejor posible con este personaje el cual idolatra es uno de los que más adoro de mi trabajo y me entregué cuerpo y alma creo que bueno Quique creo que y sentí momentos muy interesantes donde me identifiqué muy bien en el trabajo haciendo escenas muy muy intensas pero de verdad las viví como pocas veces que he podido repetir eso actuando Cirito ahora comentando estábamos viendo la escena con Carlos Cruz en Tiempo de Amar y estabas hablando del trabajo de Carlos Cruz y pues hay una persona también que quiere sorprenderte esta noche y es Carlos Cruz Dios que dice Cirito mi amigo yo maestro de nuestro maestro Tiempo de Amar ahí debutaste tú me gustó Mauricio Rentería Héctor Noah Cassín Cassín yo también Alberto Pedro tu gran socio el de tus maldades lo bastante que nos estuvimos haciendo esa película y de verdad que se creó un grupo de una hermandad que nos ha dudado durante mucho tiempo bueno hace mucho tiempo conoce de ti o sea creo que tú andabas por México o andas por México no sé yo estoy aquí en los Miami y y y nada contento de que puedas estar ahí en este programa de María Carla y a Michelle que además que cada día está teniendo muchas más más personas que nos siguen y y muchas cosas buenas que es lo único que queremos que que tengamos todos muchas cosas buenas y salud por encima de todo que ya a esta altura de juego es lo que cuenta porque ya ya ni tú ni yo somos tan tan jovencitos o sea cuando hicimos esa película éramos jóvenes indocumentados ya tenemos hasta pasaportes pero no somos tan joven así que pero todo bien fue ahí realmente estaba que bueno ya él había trabajado en una película nuestro gran amigo que falleció hace unos años en paz descanse casi que lamentablemente hace como tres años que murió también y nada eso es ley de vida y es lo que lo que hay espero que esté muy bien que que tengas una familia bonita yo también ya la tengo y nada y de vez en cuando se van haciendo cositas en medio oeste o sea en el cine en la televisión en las redes en lo que fuere y y ahí está cuídate mucho mi amigo que usted siempre fue un un agente muy muy jocosa y eso sí eso sí te gustaba mucho el cabello rubio mucho te ha gustado un abrazo me hace mucho que de lo bueno estamos quedando más bye qué emocionado Carla Carlos Cruz es un hombre bueno no nos diferenciamos de tanta edad pero Carlos Cruz cuando yo estudiaba en la escuela de arte de actuación junto con Alberto para descanse Alberto Pedro para descanse y todas esas cosas Carlos Cruz era de los actores que se habían graduado hacía poco tiempo y trabajaban en Rita Montaner y era de los ejemplos que uno tomaba y siempre admiraba después yo tuve la suerte de trabajar con él y él es troncazo de actor es un actor muy muy bueno demasiado bueno muy orgánico un chico que siempre tiene una casta buena y además que no te esconde las cosas él va de frente a trabajar limpio pero tú dices yo quisiera hacer cosas así y te está dando siempre cuando trabajas cuando tú tienes escenas con él y eso me pasó a mí y yo comenzando bueno la primera película que dice y él lo está diciendo también ahí y hace dos meses que estuve Lilo Villaplan tuvo gentileza de dejarme ver la película que hicieron un vaso que yo el nombre ahora Plantado muy interesante película donde Carlos está formidado formidado y 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 bueno bueno mira bueno para que sigan las emociones y las sorpresas el tío Ramoncito también quiere hacerte un regalo ahí está ay Dios mío sí pero primero te voy a decir una cosa de la tercera edad soy yo ya esta gente ya que nombraste Carlos y los son de la de la segunda edad avanzada segunda llegando la tercera yo soy de la ya yo soy de la cuarta la verdad pero de esta forma duerme en mi jardín más nardos gracias Ramoncito las blancas azucenas los nardos y las rosas y mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiero voltar su amargo dolor yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas morirían también también silencio silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas y las azucenas no quiero que sepan mis penas porque 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 si me ven llorando morirán a ti gracias de verdad gracias muchas 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 gracias gracias me llegaste ahí durísimo tuve que tuve que hacer una apretanzón ahí de una zona que no te mencione gracias amigo te quiero te quiero mucho agradecidísimo te quiero mucho gracias las personas no solo los amigos te recuerdan todas las personas que están en el chat están hablando cosas muy bonitas de ahí y se han alegrado muchísimo de que estés esta noche aquí mira por ejemplo Orlando Chávez dice los grandes actores de Dinoche eso no se olvida tampoco Alexis Hernández Los Zafiros quedó salvaje no parecían actores parecían Los Reales Zafiros Lizzy Lizzy Duarte muy buen actor en cualquier personaje que trabajó que bueno saber de saber de él y que esté bien dice Toquitín Delgado verdad que Cuba ha tenido unos artistas bárbaros BCL Cardoso Maca que cuente de la serie de Dinoche bueno ya estuvimos conversando un poquito de la serie de Dinoche Lizzy gracias Maca por dejarnos saber de tantos buenos actores cubanos que andan por el mundo nuestro país ha tenido los mejores o sea Vivian Barreto siempre puso mucha salud para él que bello canta el tío Arely el tío tiene que hacer un dúo o sea las personas desde que comenzó el programa Cirito están escribiendo diciendo que bueno saber de él yo siempre digo que el público cubano como que es yo creo que es el más fiel del mundo adora sus artistas adora sus artistas donde quiera que estén y siempre lo recuerdan y tú eres un ejemplo de eso Cirito las personas después de muchos años no te han olvidado de imposible con la carrera que has tenido en mi vida gracias muchas gracias yo agradecidísimo y emocionado mira por acá por Facebook Cirito dice Maire San están sacando muchos recuerdos lindos dice Marta Saldívar Los Zafiros excelente actuación dice Olivia tremenda película y tu actuación espectacular saludos desde Cuba dice Maire Maca a mí me pasa exactamente lo mismo estoy escuchándolo y recordando tantos programas lindos con él a ver por acá bueno está preguntando si te atreves Cirito están pidiendo que cantes una caminadora no 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 Bueno, pues te vamos a regalar un pedacito de una de las canciones de los Zafiros. Y cuando sigas, tú te agregas al grupo, ¿eh? Vamos. Dale. Dale, se arranca. Ahí está. Caminando por la calle del pueblecito natal, con su lindo caminar, pero, pero, guapa. Ella va regando flores, con la bata remanca, creyendo su chanclenica, los hombres de bandera, a la linda bulatica, los hombres de bandera, a la linda bulatica. Caminando, 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 guarachando, caminando, guarachando, caminando, guarachando, sacando, guarachando, 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 guarachando. ¡Buen Nariz! ¿Qué gustan? ¿Tuviste la suerte de ser uno de los que representó a cuatro grandes, bueno, cinco? los aferos eran así tuviste la suerte esa que eso tengo un envidio ahora mismo hicieron tremenda locura muy lindo Cirito quiero leerte algunos comentarios acá en Facebook dice Noela Álvarez coño caballero que buen programa el de hoy que buena vibra la de ustedes siempre dice Félix Abran Cienfuegos lo recuerda de día y noche dice Marilei Jaime yo estoy súper contenta de ver a Cirito Soto y esos inolvidables videos de mi época dice Mirta Ruiz de Mónaco besitos Mirta la mamá de Raciel dice Mirta éramos tan jóvenes yo no soy artista pero era joven igual pero estamos vivos y es la mejor opción dice Marietza Mora gracias Maka por tan lindo programa vale la pena guardar la carga de mi teléfono en apagón que bueno saber de este actor desde Camagüey esta persona nos escribe desde Cuba desde Camagüey que está en apagón ahora mismo dice Nilda y Alex que lástima que nuestra isla se está quedando sin estrellas dice Lilian Hernández Sirio Soto que sorpresa tan bella y tan buen actor que bueno saber de él Gilsi Mesa buenas noches de lujo como siempre Juniel Cardoso que gran super actorazo Sonia Calvo que bueno saber de él excelente actor Mayre Sabroso que recuerdos Tania lo más grande en casa hay muchísimas personas escribiendo muy muy bonito de ti tienes ahí en YouTube emocionado y muy agradecido Maka quiero aprovechar tu programa de verdad que es muy bonito para agradecerle a todo ese público tuyo maravilloso y robarme parte de ese público y de ese cariño claro que sí es tuyo es el que te has ganado tú con tu carrera y de verdad yo como muchas personas que están aquí en el chat yo estoy super agradecida de que nos hayas dicho que sí a esta entrevista aunque haya sido por videollamada porque te digo hace muchísimos años que no sabía de ti tengo los mejores recuerdos tuyos así como este público que está ahí conectado escribiendo exactamente lo mismo que hace muchos años no sabía de ti y que bueno saber que estás bien que te ha ido muy bien que tienes una familia hermosa y yo quiero decirte que le puedes decir tú hoy a todo ese público cubano que te ha seguido te sigue y hoy está conectado ahí escuchando donde estabas tú gracias gracias no te pongas sentimental no te pongas sentimental tú tienes que jurar que cuando tú vengas acá a los Estados Unidos vas a venir a Miami júralo no pero por supuesto tengo que estar en el programa de ustedes sí por favor júralo júralo que aquí hay mucha gente que te quiere ver es muy es muy emocionante gratificante pero muy emotivo todo esto te lo mereces te lo mereces también hay muchas personas que te están viendo desde Cuba todo el mundo te recuerda están hasta de Australia de todas las partes del mundo se conectan personas acá en la casa de Maca y lo que más me gusta de todas estas personas es cómo agradecen saber de todos estos artistas que hace tanto tiempo que no saben pero que nunca los olvidan y ese es tu caso Cirito déjame decirlo muchas gracias yo quiero bueno este momentito es tan emotivo quisiera aprovechar para para darle las gracias en condiciones como es y decirle que para un actor lo más importante es el aplauso y este es el aplauso claro no tiene amigo no tiene que lo ha ganado mira hay una nosotros llegamos hace poquito Cirito ahora te voy a decir lo que le cae pesado te veo desde que era un niño así entonces no bueno verdad en plan ¿quién es o quién? no no sé vamos a cambiar el tema te admiro mucho mira así es que es caballero oye yo tengo yo tengo casi 40 pero todavía mira no no está bien está bien ojalá que mira dilo porque la gente va a pensar que tiene 50 que no nos quiere decir no es preferible decirlo no pero hay que quitarse desde ahora porque si no después te suman y hay que empezar temprano mira nosotros llegamos llegamos por la historia de Nicaragua eso lo hablamos aquí tremendo viaje y en el camino hace un mes y pico estamos aquí y en el camino y mira que una suerte de estar en esta gran casa alguien me preguntó porque en Cuba no lo sabes a lo mejor trabajamos con con Coralita teníamos un show riquísimo Alejandro y yo y otros buenísimos músicos con Coralita y la gente pues siempre nos asocia a todo lo que tiene que ver con Coralita y me dice ¿dónde está el mulato de los ojos verdes? yo no me acordaba tu nombre a veces Coralita me lo recuerda eso fue en el viaje creo que fue la señora de los ajustadores blancos ¿te acuerdas? ¿cómo se llama? ¿ajustadores blancos? sí ¿cómo se llama? Villa Villa y yo le digo Villa él no está en Cuba hace muchos años pero está bien pero mira que casualidad que ha pasado esto y tú apareces y estoy seguro que ella te está viendo porque nosotros compartimos pero estás presente en todo hasta la gente yéndose de Cuba esa cuerda de tierra con Marta Chico que bien que lindo eso le llena a uno le da mucha mucha energía sí siguen escribiendo cosas pe ellas siguen escribiendo qué bonito qué bonito qué bonito conocer que el trabajo de uno lo valoran así que a uno lo quieren así y todas esas cosas de verdad mira Siri yo tengo un mensaje para ti de Clara Azúa Clara Azúa es la esposa de Carlos Cruz y este mensaje lo tengo que leer dice Clarita yo estoy en problemas porque le digo a Carlos Cruz desde la tarde que él es bello y excelente actor y está celoso tremendo mulatón no no soy yo como el maestro y Carlos maestro y ese que respetamos todo el tiempo pero muchas gracias muchas gracias a su esposa mira Siri por acá dice Orlando Chávez un gran abrazo para ti Cirito Damaris Hernández Cirito te amamos Heidi qué bueno pero qué bonito hombre por Dios bendiciones viste Nubia Soler te queremos Lluvia de bendiciones Ania Contreras como siempre excelente programa y colectivo y Sirio Soto es un excelente actor al que hemos extrañado al igual que todos los artistas que han salido del país desde Ciego de Ávila escribe Lluvia Contreras Miguel Valdés un saludo desde Tampa excelente actor Eusebio Sánchez muchos éxitos para ese gran actor Cirito un abrazo grande ay Dios mío Mario Baltazar Echeverría grandes seres humanos increíbles nuestros megas baterías y tiempo para disfrutar de ustedes es poco y dice Lidia López pronto nos vemos en Miami Cirito muchas personas te amamos y disfrutamos de tu talento y sigue y siguen los mensajes de que te aman de que te recuerdan de que te extrañas y de que y de que se alegra muchísimo de verdad que es muy es impactante porque fíjate yo desde que me fui de Cuba en varias ocasiones trataron de hacerme alguna contente vista y yo siempre estuve evadiendo por varias razones y hace un tiempo atrás no hace mucho Carlos y Carlos que aprovecho para mandarle un saludo un gran abrazo y agradecerles que hayan hayan ayudado a la realización de este programa con el material y gráfico que enviaron me convencieron y le di una entrevista y me pasó algo muy fuerte cuando empezamos a hablar porque millones de recuerdos me vinieron a la mente y fue de verdad fuerte muy emotivo yo pensé que no no se iba a repetir pero sí de pronto que uno ve que el trabajo se lo quiere se lo admira se lo agradece que el esfuerzo que uno ha hecho no no fue en vano ¿no? y que no que es gratificante y muy muy emotivo de verdad llega no es no es así mismo es hay muchas personas por acá también en en facebook dice félix me encanta por eso salen todos los cubanos abrazos dice su sed gracias macas y a todos en el programa esta noche será inolvidable dice julio césar me emocionaron noche bella y emotiva hay muchas personas sobre todo escribiendo de las gracias que le acabas de dar a ese público que ha sido muy muy emotivo déjame decir una cosa que es muy simpática que dice rosario rodríguez dice lo vi en la entrevista con abelito lo vi muy bello y hoy se ve mejor esta que es un cañón rosario rodríguez rosario rodríguez el sofá tengo que tenerlo del lado de la cama para que lo sigas por ahí claro en facebook y en instagram apareces como sirio soto sirio soto sirio soto facebook mira todo porque el instagram no lo he utilizado mucho estaba más en facebook y cosas así y estaba muy retirado de las redes mi hija y mi esposa se burlan de mi dice que soy un hombre del siglo pasado todo por ahí si señor así mismo es si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a ese cirito de niño que le dirías un consejo yo que pregunta esta buena esa pregunta esta afilada un consejo al cirito de cuando niño no se que sea igual que sea igual para cosechar esto para tener amigos como tengo familia como tengo y llegar a esto si ser igual ok ok mira dice por acá Rosario Rodríguez soy fiel evidente del programa pero soy ah cirito dice que ella es felizmente casada hace 41 años jajaja y él también él también sí no yo me tranquilicé o me tranquilizaron de verdad que estoy conocí la felicidad en el matrimonio y de verdad tengo una familia que me hace muy muy feliz y me equilibra me equilibra no son capaces nunca pensé eso podía lograrse eso podía lograrse de esa forma honestamente ah pero hubo un movimiento un poco agitado durante un buen tiempo y no pensaba que esas cosas te lograban así pero lo logré mira hay personas que le gusta como indagar más profundamente hay chicos están preguntando que si que si tú puedes decir cuántos años tienes voy vaya voy a decir oye me ha puesto la fría no pero tú lo haces así que me ha sentido también que ustedes les agradezco tanto esta posibilidad que me han dado que no que hacen yo nací el 16 de septiembre de 1900 18 18 18 no puede ser candela lo que tengo son 63 no puede ser cirito pero pero que bien que bien te asienta México el frío mi vida está igualito si se ve espectacular no 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 que nosotros admiramos estábamos empezando hacer su carrera brillante catedral en el 4 en el 5 montañero tiene que para poder el grupo de 4 en el 5 montañero yo la fama cirito te ves espectacular puedes decir tu edad todos los días de verdad que sí es de verdad es de verdad cirito quiero darte las gracias nuevamente quiero perdón tío así es como es así es como es me hacen muy feliz me hacen muy feliz y de contra esto que rico cirito me dijiste que querías enviar unos saludos si es que hace un tiempo que no voy a Miami y como todo buen cubano yo tengo parte de mi familia allá y bueno yo tengo unos primos que son como hermanos míos que son y hace rato que no me contacto con ellos entonces yo yo quería mandar un saludón así fuerte fuerte a Alejandra a Jorge Jorge Álvarez que es su esposo a sus hijas que son mis sobrinas y sobre todo a Brittany que es mi sobrina más querida más amada que es hija y un gran amigo mío que no veo mucho hace mucho tiempo que está allá en Miami que es un mayamense auténtico se llama Fermín Valdés que lo quiero mucho y le quiero mandar un gran abrazo y a todo este público tuyo a todas estas personas tan lindas que me han mandado tantas cosas bonitas y me han dicho tantas cosas hermosas les quiero agradecer de todo corazón lo que me han dicho todo corazón lo que piensan de mí que le agradezco tanto que eso me da mucha fuerza en la vida me ayuda como que a seguir y a darme cuenta que lo que he hecho valió la pena claro que sí claro que sí y yo quiero quiero darte las gracias en nombre de todas las personas que están conectadas ahora mismo tanto en Facebook como en Youtube que es un público cubano espectacular quiero darle las gracias darte las gracias en nombre de mi familia en nombre de esta casa la casa de Maca todas las personas que estamos acá los que ves los que no ves que están también Jan por favor ¿puedes venir a saludar a Sirito un momento? ay pero en lo que Jan viene mira yo quiero decirte que dice mira lo que dicen las personas con respecto a tu edad Marta Valen oye que bien estás con esa edad bella piel te ves bello no te ves bello no estás bello Orlando Chávez te conservas en el hielo Ania dice estás muy bien y es una bendición llegar a esa edad Janay C.R.P. dice que alegría verlos en directo y Alexis Hernández dice honor a quien honor merece Ana Luisa Pérez mucho éxito y muchas felicidades ay que lindo que lindo que lindo todo el mundo saludándote muy bonito por aquí está el Michel un beso grande mira qué cara un beso grande muchas gracias eres muy atento eres una excelente gente te quiero mucho muchas 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 gente gracias por el cariño un beso grande para ti para tu familia muchas cosas buenas y el día que vengas a Miami esta es tu casa así que muchas gracias aquí te recibimos como si te quieres quedar un par de días por acá chévere aquí no nos acomodamos un beso grande ha sido genial ha sido genial la noche de verdad que sí besotes te estaba dando las gracias en nombre de todos porque la verdad yo me he disfrutado de esta conversación escuchando tantas tantas anécdotas teniendo tantos recuerdos sobre todo de mi mamá contigo en las grabaciones de mi niñez así que muchísimas gracias te doy las gracias enormes gracias también a Carlos Barba y a Abelito que me facilitaron el contacto contigo bueno darte mil besos mil agradecimientos besos los amo besos para ti aquí está Diana que también se quiere despedir besos Siri ay ojalá que te pueda abrazar otra vez igualmente yo te quiero mucho de verdad besos de verdad besitos besos para tu esposa y tu hija el tío el tío un beso grande y besos para todas tus mujeres hasta la perra ay me encantan los perros así que dale muchas gracias te quiero mucho gracias besitos bye buenas noches buenas noches que rico que rico que rico que rico me lo he me lo he disfrutado que lindo que rico gracias gracias cirito soto me lo he disfrutado yo sé que ustedes también en el chat aquí lo hemos disfrutado muchísimo pero usted no se vaya no se vaya y comparta 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 que seguimos descargando pero antes quiero darle las gracias a royal blinds que me han salvado esta cantidad de cortinas viejas que yo tenía acá me han cambiado todas las ventanas de mi casa incluyendo la puerta de patio con unas zebra shades espectaculares que realmente la sala se ve más moderna y ustedes son testigos de la pobreza que había ahí de cortinas ya no ya no ya soy feliz con las cortinas de royal blinds y usted también lo puede hacer puede llamar al 786 253 8126 o al 786 556 0778 puedes poner lo que tú quieras horizontales verticales motorizados puedes incluso reparar cortinas y ellos tienen un 20% en toda su orden así que 100% recomendadísimo recomendadísimo como todo como todo como todo lo que desfila por este programa así también le recomiendo hoy me va escribiendo una persona preguntándome el número de teléfono de la doctora Daisy Daisy Prieto que es la doctora de la oficina South Florida vamos a hacer una cosa de la royal blinds dale claro dale se pone para acá ah ah ya vamos a hacer royal blinds y después dice pero royal blinds royal blinds la gente las cortinas está caro royal blinds te ponen las cortinas tú la sube y la baja y la casa se te ve más fina royal blinds te ponen las cortinas tú la sube y la baja y la casa se te ve más fina ahora ahora se me va a hacer algo a la doctora Daisy porque esta es la que te mantiene ese cuidado de tu salud esa prevención de tu salud con esos magníficos sueros de vitaminas y minerales y glutatión con el ozono y ahora Daisy pronto va a estar por acá la doctora porque estas haciendo algo nuevo que son las hormonas que es una capsulita que ella lo va a explicar los pellets que ella lo va a explicar cuando esté aquí pero de verdad les digo que si te quieres sentir bien llama a ese número de teléfono 954-342-9822 que la doctora Daisy todo lo que tú tienes ella te lo quita seguro te quita el dolor y te quita todo arriba y usted que se como Daisy se llama la doctora la doctora Daisy como oye te hace sentir mejor así que mira tira de los peles los peles a Ramón oye la doctora Daisy también te da más vida te pone cosas sabrosas te inyecta vitaminas a la doctora Daisy te da más vida te pone cosas buenas y te inyecta vitaminas a la doctora Daisy te da más vida te pone cosas buenas y te inyecta vitaminas mira y por acá les cuento que si usted quiere enviar un teléfono desbloqueado para Cuba o está recién llegado o no tiene que estar recién llegado necesita un teléfono desbloqueado para usar con una tarjeta prepagada ahí está tutelefonoparacuba.com no tienes que estar en Miami puedes estar en cualquier parte de Estados Unidos entras a la página web tutelefonoparacuba.com ahí escoges tu teléfono y te hacen el envío aquí a tu casa dentro de Estados Unidos pero si estás acá en Miami pues ahí tienes el número 305-507-8869 puedes estar en Quedave en Hialeah por Flagler y tienen tiendas físicas donde tú puedes ir y escoger el teléfono que tú quieras y los accesorios son totalmente gratis en tu teléfono paracuba.com ah eso me gusta yo le mandé uno a mi amigo el Guille ah los teléfonos para Cuba si oye los teléfonos para Cuba le da lo mismo que tenga la cobertura baja o que ya suba así que cómpralo y mándalo para Cuba oye oye teléfonos para Cuba con cobertura baja con cobertura baja teléfonos para Cuba el plato no funciona así que mándalo para Cuba teléfonos para Cuba siempre conjunto con teléfonos para Cuba el piquete musical no el piquete musical me encanta me encanta bueno bueno y como siempre aquí nos ven muy vestiditas así de lo más chulo miren este gym que espectáculo ay que escandaloso perdón miren esta salla miren esta salla lo voy a enseñar la salla miren esta salla como esta salla de Grey's and Gala la ven así que súper larga bueno pues esta salla así mismo la hay más corta y hay unos jeans espectaculares así mismo con jeans por aquí así y todo ancho para abajo precioso pantalón camiseta acá ay me encanta esto está esto me encanta y porque eso yo no lo he visto bueno porque tú no fuiste cuando yo fui siempre entonces ahí en Grey's vas a encontrar comodidad vas a encontrar cosas más para salir pero sobre todo mucho confort cualquier cosa que tú te tiras por arriba tú te sientes bien y ahí al ladito de Grey's and Gala ahí mismo en la 72 y la 47 avenida está Golden Desire esa tienda me tiene enamorada yo mis regalos de la madre últimamente de verdad todo lo que yo regalo voy ahí porque tiene mucha calidad los accesorios femeninos que tienen ellos aretes los collaritos las cadenitas mira esto me encanta y es muy fina es el signo sagitario la constelación de sagitario si para que ilumine ese pecho yes Golden Desire está al ladito de Grey's and Gala sus dueños son una maravilla tienes dos años de garantía por lo que compres en su tienda y ya saben que está allí en la 72 avenida y la 48 calle del South West al ladito de Grey's and Gala atira ahí para los dos voy para allá y para allá y para allá con Grey's and Gala se ven tan bonitas se ven tan hermosas y se ven tan ricas oye con Grey's and Gala y te ven tan bonitas subelo y te ven tan hermosas y te ven tan bonitas igual el otro tengo para allá Golden Desire Golden Desire esa joyería luce mejor el talle con Golden Desire con Golden Desire con Golden Desire con esa joyería luce mejor el talle que lo compre Ramoncito que lo compre yo que ellas se ven tan bellas es que son lo mejor y Grey's and Gala gátense el dinero porque le da la gana porque me da la gana me encanta eso, eso, eso me encanta me encanta el acompañamiento musical porque además les voy a decir una cosa ustedes ustedes mismos que están ahí conectados la semana pasada me dijeron llegaron Raciel y Alejandro wow los muchachos la buena energía pues claro que sí aquí están en la casa y yo estoy además feliz bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno fíjate que estamos estrenando guitarra aquí en él en la vida todos los sueños se cumplen lo que hay que desearlo cosas buenas no, él siempre deseó tener esa guitarra y ahí la tiene deseamos estar aquí en este país y aquí estamos y este programa nos gusta y también estamos aquí sentados al lado del tío en la casa de nada en la casa de Maca que me arrebata en la casa de Maca en la casa de Maca con papás rico en la casa de Maca y con Alejandro en la casa de Maca y con Ramoncito en la casa de Maca y yo soy el silenco en la casa de Maca de Maca y a ti también y a casa de Maca y a Mati también y a casa de Maca ¡Eso! Mire, y si usted tiene algún problema con un teléfono, un iPad una computadora no se preocupe si usted tiene el táctil, el cristal desbaratado no se preocupe que ahí está su solución 123 Cell Phone Solution es tu solución ¿sabes qué tienes que hacer? muy sencillo, bajar la aplicación sacar una cita por la misma aplicación puedes estar en tu casa puedes estar en tu trabajo no importa, ellos van a donde tú estés el arreglo se demora alrededor de 15 minutos lo hacen delante de ti tienen piezas nuevas, genéricas y además tienen un año te dan un año de garantía en todo el servicio que ellos te den ahí está 123 Cell Phone Solution es tu solución descárgate la aplicación y saca tu cita si se rompe la pantalla todo se ve difuso tú llamas para allá tú sabes hacer con solucho si se rompe la pantalla todo se ve difuso tú llamas para allá tú sabes ¿a quién? hacer con solucho hacer con solucho llama para allá hacer con solucho si se rompe la pantalla hacer con solucho llega la bobería hacer con solucho y vamos a sonreír eso sin miseria sin miedo a que se te ve alguna tecla que no está o que está negra no no para que tú puedas sonreír sin miedo tú tienes que visitar al doctor René Cabrera ese hombre mira en serio que yo lo adoro además de ser una excelente persona por el trato que te da él y todos todos los los que trabajan en su oficina el doctor René Cabrera es especialista en diseño de sonrisa y puedes entrar en su Instagram y ver todas las maravillas que hace porque Dios mío es tan triste cuando cuando tú te ves así que tienes esas dificultades en los dientes y afecta la salud no exacto y te puede afectar la salud y con el físico también la boca es la carta de presentación de verdad si tú necesitas un diseño de sonrisa espectacular puedes llamar al 305 596 0322 RC Dental Clinic señores aquí para todo hay formas de pago que no te van a doler más duele estar de este clavo así es que a llamar al doctor René Cabrera para que te dé la sonrisa René Cabrera te ríe tú y se ríe cualquiera René Cabrera René Cabrera te ríe tú y se ríe cualquiera como dice René Cabrera ay me encanta me encanta mira pero tú que estás conectado ahí comparte 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 para que puedas entrar en la rifa de la máquina de VX Power pero comparte siempre pero también te puedo decir una cosa ahí está el número 305 572 3189 también puedes llamar puedes hacer tu compra de la máquina de VX Power la masajeadora que tienen diferentes formas de pago así que 100% recomendada aquí el tío se está preparando para su boda arriba de una máquina de VX Power porque él va a bajar la barriga y Dianely también Dianely también yo tengo que llegar a punta de casa ready to go así mismo y les cuento algo que ya siempre les digo y es la realidad y es que Euroconfort nos ha cambiado el sueño a Jan a Irene y a mí los colchones espectaculares de Euroconfort son colchones españoles las almohadas son lo máximo no les puedo explicar nosotros teníamos una cama más pequeña tuvimos que cambiarla gracias a Irene y no sabíamos qué hacer porque queríamos un buen colchón y si supimos qué hacer llamamos a Euroconfort 305 677 0026 100% recomendado porque Euroconfort te cambia el sueño eso es con Euroconfort duermes rico duermes sabroso tú duermes con muchísimos amores tremendos colchones y con VX Power VX Power ponme tu mapa VX Power ahí VX Power VX Power te pones bueno y te pones bonito cuando te subes en la máquina después tú sales bien rico con VX Power te pones bueno te pones bonito tú te subes en la máquina y después tú sales en el rito con VX Power con VX Power tú eres sabroso con VX Power te pones bonito con VX Power te pones bien bueno con VX Power como Ramoncito con VX Power con VX Power oye sabroso en Doria en Grey viejito pero mira pero mira con VX Power bueno 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 y nosotros tenemos para todos para todos para todas las edades este es el caso de para bajitos para los niños de tu casa los más chiquiticos los que tienen derecho a disfrutar a salir a pasear a divertirse y a relacionarse con otros niños para eso está para bajitos que por cierto ahora para el verano tienen el Summer Camp ustedes se imaginan estar ahí con Jan y Martin donde van a estar entretenidos cantando bailando dibujando leyendo libros en español interactuando con todos los niños bueno llama al 786-800-6370 para que ya tengas ya notes para el Summer Camp para las matriculas para las matriculas no vaya a ser que te quede fuera y eso me parece una de las mejores opciones que pueden tener los niños acá en Miami no solo para el Summer Camp también todas las actividades que hacen todo lo que hace Jan y Martin para los niños es una cosa espectacularmente linda linda si señor maquísimo para bajitos fue para ti es para bajitos y esos locos tan bonitos pa' que la pasen bien llévalo llévalo para bajito y a esos locos tan bellos a esos locos tan bonitos pa' que la pasen bien llévalo llévalo para bajito siempre mira llévalo para bajitos pa' que la pasen bien Llévalo para bajito Llévalo para bajito ¿Para qué hablo en español? Llévalo para bajito No es para ti, Rafael Es para bajito Ni para Ramoncito Es para bajito Es para mi tabañito Mira, y si Si usted quiere Hacerse algún tratamiento facial Quiere darse masajes reductores Masajes postoperatorios Que yo obviamente sigo A Dani Skincare y he visto Los masajes que hace postoperatorios Es una cosa espectacular Porque son super necesarios Ahí está el número 786-757-3693 Si usted tiene también las perruguitas Que yo tenía por acá y se las quiere quemar También puede ir a hacerse el tratamiento De laser Las extensiones de pestañas Hacerse el microblending Lo que usted quiera Tratamientos para quitar las manchas Dani Skincare Y como siempre les recomiendo Que entren a su Instagram Para que vean Todos los procedimientos Que hacen en Dani Skincare Porque vista hace fe Sí señor Vista hace fe Con Dani Skincare Dani Skincare El cuidado de tu piel Dani Skincare Se pone linda ella Se pone linda tú Te cuidas la piel Con Dani Skincare Con Dani Skincare Se pone linda ella Te pone linda tú Y te cuidas la piel Oye Con Dani Skincare Recuérdalo Con Dani Skincare Tremenda piel Con Dani Skincare Y bueno También Siempre es una magnífica idea Tener un abogado En que tú puedas confiar Este es el caso De Dalila Santos La abogada Dalila Santos Santos Abogada de inmigración Caballeros Son muchas cosas Que son diferentes Para cada persona No todo el mundo Que llega a este país Tiene que hacer lo mismo Hay personas que llevan Un determinado Un determinado proceso Hay personas que llevan otro Siempre es bueno tener Una abogada que te guíe Y ahí está la doctora Dalila Santos Que puedes llamar Al 305-563-8155 Y también Para colmo Si tienes un tema De bancarrota Puedes confiar En Dalila Santos Que es una especialista En el tema Ok Ahí está Bancarrota Inmigración Dalila Santos Es la solución ¡Ey! La hizo, la hizo Sí, la hizo ella Esto va a pasar entonces Con la doctora Santos Bancarrota Y inmigración Tú resuelvas Tus problemas Se te quita La preocupación ¿Cómo? Con la doctora Santos Tú tienes la solución Se te quitan los problemas Emigración Emigración Ah Bancarrota Y emigración Con la doctora Santos Se te va La preocupación Con la doctora Santos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se te va La solución Eso Eso Bueno Por acá les cuento Que si quieres Comprarte Una casa Ahí está Casa Nueva Día el Chico Pero Pero tengo que esperar Bueno Pero sabes que Hay muchas personas Pero están Estas opciones De lo que está En pre-construcción Exacto Ellos están trabajando Con las construcciones Que tienen en Homestead Y hay muchas personas Que llevan mucho tiempo Buscando casa Que ponen contrato Eso es un dolor de cabeza Y te da como Un bajón Porque pones contrato Y contrato Pero si te está pasando esto Ahí tienes Dos números Para llamar Y ellos tienen Tu solución También Que es el 786-312-7682 Y el 786-312-3240 Caridad Y Rafael Nosotros también Estamos en planes Y lo vamos a hacer Con Casa Nueva Reality Corp Necesitamos agrandar La Casa de Maca Porque la Casa de Maca Sigue creciendo Y la familia Va a aumentar Dios mío Entonces La pueden agrandar Pero Con Casa Nueva Reality Corp También si usted Quiere vender su casa Y no sabe Qué hacer Pues puede llamarlos También Porque ellos te hacen Un estudio De tu casa Y te la ponen en venta Así Casa Nueva Reality Corp Y yo estoy como Felito Si tú Vas a buscar El apoyo De esta gente Necesita su servicio Dile que te hagan El arroz Imperial Yo te voy a decir Una cosa Rafael La verdad Que yo todos los días Pienso en tu arroz Imperial Lo voy a traer Uno pronto 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 Ay por favor Por favor Esto me gusta que se menea La casa Oye Para el peinado Para el peinado De la obra De teatro nueva Me voy a hacer El peinado Con Olga Nicole Salón Que va a estar aquí El jueves Por cierto Y va a conocer La web Así que sabes que Se me ocurre Que me puedo hacer Unas trenzas en vivo Ella puede hacer Las trenzas en vivo Son las cosas Que pasan en la casa De Maca Claro Dice Pero si tú Llamas al 786-317-6194 Y dices que lo viste Acá en la casa de Maca ¿Qué pasa? Tienes 30% de descuento En todo En todo En todo En todo Y el pelo de gratis Oh Tremendo swing Tremendo cariño Exceso de amor dominicano Gisela está medio Sin voz Ok Si llamas A los números Que aparecen ahí Y dices que lo viste Acá en la casa de Maca Tienes el 30% De descuento Y tienes un pelado Totalmente gratis Así que Ya sabes Olga La esperamos el jueves Olga La vi en la casa de Maca Por favor Mi 30% Y mi pelado gratis Y ahí va a estar ¡Vaya! Nicole Salón Nicole Salón Te sientes bella Hay que sentirás mejor Nicole Salón Nicole Salón Que báilas de Nicole Salón Nicole Salón Que no te veía Ya te sentirás mejor Mucho mejor Nicole Salón Ay, este son Este son Nicole Salón Te regalo de corazón Nicole Salón Nicole Salón ¡Eso! Dianelis y yo Tenemos una preocupación Y es que vemos Y es que vemos A Alejandro de Arracel Cantando Y mi tío está comiendo No sabes No entendés Tío, pero qué tú Estabas comiendo Y ya está cantando ¿Qué estás comiendo? Sí, cómo no ¿Cómo no? ¿Cómo la hora aquí? Mira, estaba comiendo Una cebollita, la verdad Tío Honestamente Tío, no estaba comiendo Cebollita Desde que tú llegaste El pobre hombre me dice Yo les voy a hacer Un cuento rápido Cuando él llegó Me dijo Ay, tengo un hambre Que me estoy muriendo Y a Arelis Que lo quiere mucho Y dice Ay, pobrecito Él hoy tiene hambre ¿Cómo que él hoy Tiene hambre? Él tiene hambre siempre Él tiene hambre No, él tiene hambre hoy No, Arelis Él tiene hambre siempre Bueno, es que el cliente no come siempre Nada más que come cuando viene aquí Pero Esa historia Esa historia Ah, eso te iba a preguntar No, ella no come nada Como no cocina maca Ni cocinaría Pero te voy a decir una cosa Yo no voy por ahí Diciendo Ya Michelle No come nada Nada más Como cuando vienes aquí a tu casa Nada más que come aquí Oígame 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 Él come martes y jueves Todos los días Oye, ahora cuando se operó ¿Qué pasó? Hierba, hierba, hierba No, yo lo alimento bien Ah No asume complejo Y yo te doy a favor Bueno, les voy a decir una cosa Yo lo voy a tratar de hacer Con todo el respeto Con todo el respeto del mundo Porque es mi tío Y por supuesto Eso a uno Lo descoloca un poco ¿Sabes? Comparta ¿Usted quiere saber Qué hizo mi tío En la semana Que él no vino Porque estaba recién operado? Cuéntalo ¿Usted se quiere enterar? Pues compártelo Cuéntalo Lo voy a contar Pero lo tienen que compartir Porque hasta yo Me quedé en shock Ay Dios Cuéntalo Como un hombre A él no le importa Él está comiendo Cuéntalo Quítate la servilleta Quítate la servilleta Cuéntate chisme Cuéntalo Cuéntame ¿Qué lo has hecho? Yo le voy a contar algo Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Me ha conocido Yo le voy a contar algo Mi tío se operó El martes El martes Se operó el martes Tío No bien mija Bien bien Al otro día Le quitaron su parchecito del ojo No bien mija Todo bien El jueves No puedo ir No puedo ir Porque tengo así Como unas cosas en el ojo Y me siento mal No estoy seguro No no tío Claro claro que no Te estás cuidando Sí mi hija Sí sí me estoy cuidando Ustedes saben Cómo se estaba cuidando Mi tío Bueno primero Mi tío dice que él Lo consultó con su médico Y le dijo que Después de la operación Podía tomar jugo de manzana A las 24 horas A las 48 Él se operó el martes Y el miércoles O el jueves Ya él estaba tomando jugo de manzana No me mires con esa cara Pero tengo más chismes Ay Dios Este Yo les voy a decir una cosa Hasta una noche tenebrosa Yo no Yo les voy a decir una cosa Yo voy a ver cómo yo digo esto Porque él es mi tío Es una persona mayor A la cual yo respeto mucho Pero mi tío Y esto que voy a decir Con mucho cariño Comparta, comparta Porque esto que le voy a contar De mi tío Me dejó Loca Yo lo voy a compartir A mí me dejó Mañana Lo van a decir Lo voy a compartir Yo les voy a decir algo Mi tío Mi tío Dos días después Fue dos días o uno Dos días Dos días después De haberse operado Un ojo Casi lo pierde Trepó como un monkey Trepó como un monkey Y Arely tuvo que tomar otra vez Motrin de 800 No Dios mío Me pueden explicar Fue una noche tenebrosa Me quedé Desecha En mi boca No pierde el ojo ese Es por la preocupación Es por la preocupación Podría que echar la cabeza Imagínense lo que ha hecho Ay Dios Ay Arely Ay Dios mío Yo me arrodillé Pero de todas maneras Yo prefiero que se tome un poquito De su bici Porque Ay que su bici Porque No están para eso Ya 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 ¿Qué es eso? Ya No sé nada Pero se van a casar Si, si, si Yo voy a rezar Todos mis años Si ustedes quieren seguir enterándose De las cosas que hace mi tío Los otros días de la semana Conéctese Porque Arely viene Y lo cuenta todo Ella está feliz Ella no tiene ningún problema Y mi tío Tampoco Porque Otra persona Te dice No, no Eso no fue así Él no desmiente Y dice Ay mija Ay sí Él orgulloso De que trepó como un monkey A dos días de operado ¡Echa! Ponle, ponle una cosa rica Tenemos que hacerle algo Trepó como un monkey Tío, eso Eso me da mucho ánimo De mí Me da orgullo Estoy orgulloso de ti No, es la fuerza de costumbre Ah, bueno Mira Si usted quiere Hacerle un buen regalo A alguien especial Ahí está Flowers Balloon and Design Making Memories Tienes tres números Para llamar Personalizar tu regalo El regalo puede ser Un ramo de flores La que usted escoja Lo puede personalizar Puedes hacerlo Más pequeño Más grande Como usted quiera Incluso de letra Exacto Le puedes poner chocolates Lo puedes personalizar Que siempre digo Que me encantan Los regalos personalizados Así que Ahí está Making Memories Flowers and Balloon Design Ustedes saben que acá Le regalamos A las mujeres Invitadas Que vienen el jueves Vamos a traer Un arreglo Un regalo De Making Memories Porque viene Una persona muy especial Una mujer muy especial Muy divertida Muy Tú no sabes quién es No sé ¿Quién es? Por primera vez Van a estar en vivo Juntos Como pareja Vienen el jueves Vienen el jueves Así que Ya van a ver Uno de los regalos No, 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 no Es que No te lo puedes Perder Así mismo Porque no Te lo puedes Perder Así mismo es Bueno, ahí tienes Tres números Para marcar Y hacer Un buen regalo Y hacerlo personalizado Del tamaño que quieras Y con buen gusto Es rico Póme tumbado Póme tumbado Póme tumbado Ay, rico Vamos, DJ Me gusta eso Me gusta Vamos a mirar Que es lo que dice Voy pa' ti Me gustan los globos Y me gustan las flores Con Making Memories Tú te llenas de colores Oye Y me gustan los globos Y me gustan las flores Con Making Memories Tú te llenas de colores Me gustan los globos Y me gustan las flores Con Making Memories Tú te llenas de colores ¡Eso! ¡Venga, baby! ¡Sí, baby! ¡Baby! ¡Hola! ¡Mira, hablando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! ¿Está como te ha dado ya, tío? ¡Ay, así es! ¡El tío! ¡Es que ha subido la temperatura aquí! ¡Está que el puerco está aquí! ¡Preví el tacache! ¡Sí, sí! ¡Caballero, el tacán de puerco está! ¡Ponme el letrecito! ¡Ayúdame, por favor! ¡Eh, ya! ¡Mira esto! ¡Mire! ¡El tío! ¡Mira todo lo que ha hecho! ¡Sí! ¡Con una modelita! ¡De esta! ¡De Big Barbecue! ¡Ay! ¡Yo le digo! ¡Tú la cuela y te ponen Q! ¡Mira qué rico! ¡De Big Barbecue! ¡De Big Barbecue! ¡Se lo come a ella! ¡Me lo como a él! ¡Y te lo come tú! ¡Ey! 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 ¡De Big Barbecue! ¡Vaga! ¡Se lo come a ella! 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 ¡Eso todo! ¡De Big Barbecue! ¡Eso! ¡Mira! ¡Qué rico! Déjame comentarte. El sábado en la noche estuve en Añejo. ¿Sí? Estuve en Añejo que estaban Dicán y Deyanira. ¡Ay! Ese dúo me fascina. Esa mujer canta como una diosa. En Añejo se pasa de maravilla. Me tomé el trago que me gusta. Hacen unos tragos espectaculares y la comida es deliciosa. En Añejo. Tienes que ir porque siempre tienen cantantes. Tienen humoristas. Tienen... Por casualidad tendrás lo que van a tener este fin de semana. Todavía no. No. Pero siempre eso lo decimos. Pero es un lugar que se pasa espectacularmente bien. Está en la 8 y la 96 avenida. A mí me gusta mucho la música en vivo. Y es de los lugares donde tú puedes encontrar y encontrar cantantes de una... Así. De esa talla como Dicán y Deyanira. Como Bia y Pututi. Ajá. Como el humor de Mijail. Como el Guajiro de Manaca. Como... Vladimir Escudero que está... Vladimir. Va a estar el viernes. Va a estar... Como Andy Vázquez o Marfranc. O sea... Añejo... Añejo tiene... Lo tiene todo. Exactamente. Buena comida. Buenos tragos. Buena música. Ah. Y los domingos los niños comen totalmente gratis. Eh... Le voy a confesar algo... Le voy a... Le voy a confesar algo que hice. Ah... Acabaste. Y eso cuando me tomaba un trago... Me subí arriba de una mesa. Ay... ¿A qué hora de la noche? ¿Qué hiciste? Claudia Valdés me incitó. Y tú caíste. Y yo... Me trepé. Y bailé arriba de una mesa. ¿Qué bailaste? Eh... ¿Qué era? No me acuerdo. ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? Yo creo que era una... Que estaba cantando de... De... ¿Cómo es que se llama? Ay... Esta que me encanta... Que hace... Miren, se me olvidó. Te puso nerviosa porque se acordó de todo lo que hice arriba de la mesa. No, no, pero no. Si yo me voy a... No me terminé de tomar aquel trago, pero... Suerte. Porque te empujeras arriba de la mesa. No, no. Te sentías bien. Pero te sentías bien. Yo no sé. Pero yo fui... Una vez a un lugar y me subí en la mesa. Y cuando terminé, salí con todo el show lleno de peso. ¡Mira! No está bien eso. Yo lo sé. Yo sé. No se me ocurrió. No. No se me ocurrió. Para la próxima. Todo eso no te pasó en año. En año. En año. Hay lugares tan ricos. Hay lugares tan buenos. Todo. Todo lo puedes hacer ahí. Cuando vayas a Ñejo. Hay lugares sabrosos. Hay lugares muy buenos. Que tú vas con los niños. Y también con los viejos. No te vayas de allí. Te lo digo bien bueno. Puedes ir con el tío, pero vete pa Ñejo. Oye, amigo. Oye, Ñejo. Vete con quien quieras. Oye, Ñejo. Vete con las evas, con los papas. Puedes llevar a los viejos. Oye, Ñejo. A comer sabroso la carne sin pellejo. Oye, Ñejo. Voy a comer arroz con gris, arroz es bueno. Oye, Ñejo. Tomar un traguito rico, un traguito sabroso. Oye, Ñejo. Oye, Ñejo. Un lugar donde yo siempre gozo. Oye, Ñejo. Hay lugares con el tío y con Alejandro Cuba. Oye, Ñejo. ¡Eso! Mira, y hablando de un buen lugar, y por cierto, el 4 de junio, nos vamos todos para allá, para Polinesio Ley, que están Raciel y Alejandro Cuba. Tenemos que ir a apoyarlos. Hay que llamar y reservar, eh. Ahí tienen el número 786-817-2476. Estás a tiempo. Es el 4 de junio. Vamos a gozar y vamos toda la casa de Maca a apoyar a Raciel y a Alejandro Cuba. Y usted también. ¿Dónde? Tiene que llamar. 786-817-2476. Ahí también se come el riquísimo aquel pollo a la Bambiqiu. Pronto va a estar a Mauri Gutiérrez, ¿saben? También va a estar el actor. Sí. Ya, ya estuvo. Ya estuvo. Ah, verdad. Fue el sábado. Fue este sábado. Este sábado. El que está ahora. Pero pronto va a estar a Mauri Gutiérrez. Esa es la casa también de muy buenos artistas. A Alfredito Rodríguez. A Mauri Gutiérrez. De Rudy la escala también. Rudy la escala también. Rudy la escala también. Rudy la escala estuvo, pero va a estar otra vez ahora que en el mes de junio. Muy bien. Y el 10-27 está Mauri. El 10-27 está Mauri. Va a estar a Mauri Gutiérrez. Ay, qué maravilla. A lo mejor pasaban por ahí. Mauri Gutiérrez. En Polinesio. En Polinesio. Oye. Polinesio. 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 Tú la vas a bien sabroso. Cómo me gusta eso. Ay, Polinesio. Ay, Polinesio. Tú la vas a bien sabroso. Cómo me gusta eso. Ay, Polinesio. ¡Eso! Mira, y quiero contarles algo. Y es que la semana pasada vinieron a salvarme la vida literalmente Clean Maker. Estas personas han venido a limpiarme la casa. Se los juro que me limpiaron desde las ventanas del cuarto. Exacto. No fue una limpieza así como por arribita así. No, 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 no. Fue una limpieza profunda de todas las cosas de la casa. Ahí hay unas imágenes que están justo limpiando las ventanas, limpiando el baño. Toda la casa. Ellos limpian hasta la cosita del aire acondicionado. Todo. Te juro que desde el microwave, la cafetera, es decir, absolutamente todos, todos los detallitos de toda la casa. Yo en algún momento pensé que eso puede ser un lujo, pero realmente a mí me ayudó muchísimo porque uno que trabaja, tiene niños chiquitos, esas limpiezas profundas, no las puedes hacer. No, tú no tienes que hacer. Profunda ni ligera. No las puedes hacer. Yo lo que hago es que mantengo, trato de mantener la limpieza, pero limpieza profunda, profunda, como esta, no me habían hecho nunca. Ahí está. Yo jamás le confieso que había limpiado las ventanas. las mesitas de noche, la cama completa para adelante y les confieso que tenía un parqueo de carros direct detrás de mi cama. Míralo ahí. ¿Lo vieron? Es el parqueo que había detrás de mi cama. Gracias a Clean Maker Service por esta limpieza. 786-757-0132. Usted también puede llamar porque realmente les va a ayudar muchísimo. Sí, sí, sobre todo al que tiene poco tiempo. ¿Qué, qué? Una vez... Bueno, tú lo llamas... Yo lo hago dos veces al mes y lo otro lo mantengo yo. Está muy bien. Pero no les puedo explicar. El horno, bueno, todo, 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 todo. La alfombra, esta alfombra que yo trato de limpiar y digo, qué va, no pongo ni con mi vida. Cuando regresé estaba espectacular. Gracias, de verdad. De verdad que sí. ¡Click Maker! Ahí es para todo el mundo. Si tú tienes la casa sucia, la casa de cabeza, tú llamas a Clean Maker y se nota la limpieza. Oye, si tú tienes la casa sucia y todo de cabeza, entonces tú llamas a Clean Maker y se nota la limpieza. Ayibi, se nota la limpieza. ... Se nota la limpieza. ¿Qué es Make? Se nota la limpieza. Se nota la limpieza Se nota la limpieza Se nota la limpieza ¿Cómo lo haría con el tío? Yo me pongo a la camisa de flores El tío, hoy estoy puesta para el tío Por cierto, hoy le hice una pequeña entrevista al tío en Los Implicados en el programa que hago en vivo por Mega TV Yo nunca en mi vida le he dicho a Ramón Ramoncito, jamás y me fue tan difícil porque Los Implicados es más noticiero recuerden que es de 4 a 5 en vivo por Mega TV y empecé y le dije, mira, nunca te he dicho ni Ramón ni Ramoncito, te digo, tío, qué difícil Es verdad, es verdad Fue súper bonita Ahí estoy de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Mega TV Canal 22 en Los Implicados con Camilo Y ahí yo dije el nombre de la primera esposa me En el programa No sé, yo ni me acuerdo También a mí También a mí También a Dianely A Raciel y a Alejandro También Nosotros quienes fuimos Los primeros Quiero decirle a Raciel y a Alejandro Que tanto a Michelle como yo Estamos felices Yo sé que Dianely es mi tío también De que estén acá con nosotros Por la buena vibra Por la buena energía Porque el público además La semana pasada que estuvieron acá Dieron los muchachos Sí, sí, sí Y la verdad que estoy súper, súper feliz La vida te da unas vueltas así Que tú dices ¿Y esto cómo fue? Pues aquí están y estamos felices Eso mismo decimos nosotros ¿Y esto cómo fue? Estamos muy contentos Esto sí sé cómo fue Mira, mira El único tipo que ha probado La comidita de pimpapiquiú Y mira Y todo lo que fue este río Del arroz con gris también Y toda la carne que falta ahí De pimpapiquiú Se la comió él Se la comió él Míri, ábrelo mi vida Dale, ya No va a ver más Yo tengo de gallego Por parte de mi abuela Por parte de mi padre Por parte de mi abuela Los gallegos dicen que la cebolla Es muy buena La circulación Bueno, mi tío y su solitaria Se despiden por hoy Se despiden por hoy Nos vemos el jueves Con otro programazo Con sorpresa Dos invitados Yo creo que van a estar Por primera vez Como pareja No, no ¿Tú crees? No Van a estar por primera vez En lo mismo en la televisión Que en la red Es la primera vez Que van juntos A los programas Así que no se lo pueden perder El jueves A las ocho y media Pédemelo Esperamos acá En la Casa de Maca De Maca De Maca Mi tío y la lombriz Se despiden Qué rico haber tenido Acilito ¿En dónde? La Casa de Maca 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 ¡Eh! Eh, ¡eh! ¡Esmil berreos! La Casa de Maca me confian en el librito que me siento rico aquí en la Casa de Maca hoy en la Casa de Maca con Ramosito en la Casa de Maca un aleganco y confian en el librito yo me siento rico en la Casa de Maca Y me gusta de galla Y como tengo el corazón Si mi corazón Me encanta la de mar Buenas noches Nos vemos de jueves, gracias Jueves, ocho y media Bye Tío, no comas más, compadre Bienvenidos a la casa de Naka Hoy con un invitado muy especial BX Power, Slim Play Si te gusta estar en forma Mientras disfrutas de tu familia BX Power es para ti Haz que tu cuerpo se mueva Con las vibraciones de BX Power Úsala en tu lugar favorito Dentro o fuera de la casa Fortalece tus articulaciones Y tonifica tu piel Mejora la circulación Y elimina la retención de líquidos Con solo 10 minutos Día es suficiente Te alivia los dolores musculares Articulares Y te llena de energía y vitalidad BX Power Es la plataforma vibratoria Número uno del mercado Con garantía de por vida Fácil de usar y de guardar Marca el número que está en pantalla Y ordene la combinación perfecta Para su salud y bienestar La plataforma vibratoria Y el masajeador vibratorio De BX Power Ambos por un precio único Disfrute de un delicioso masaje En la comodidad de tu hogar Si quieres vivir saludable Y estar en familia BX Power es para ti Hola Marca y Michelle Aquí estamos Caridad y Transpare Casanova Rialdi Presentándole una nueva comunidad Déjenme decirle que tenemos Unas opciones fácticas Estamos tratando de presentarles Las nuevas comunidades Del sur de la fría Donde más ventajas Pueden tener un comprador En este momento Estamos Están garantizando El mismo banco Para gasto cierre Cosas que es dinero ahorrado Totalmente Están garantizando 4.75 de interés Cuando la Reserva Federal La semana pasada Subió medio punto porcentual En los interés Y estamos hoy Trabajándose sobre los 5 Y 6 De interés Hoy aquí estamos Garantizando 4.75 Para todo lo que cierre En el mes de junio Son propiedades Que pueden adoptarse Por el primer comprador Con el 3.5% De down payment Y pueden entrar Con muy poco dinero Es importantísimo Para los primeros compradores Que la secta De una oferta de fecha Y donde el mercado regular Básicamente No la está aceptando Solamente están trabajando En los préstamos convencionales Y nosotros le garantizamos Ayuda para todo el proceso Y por favor Llámenos Que somos Los que podemos ayudar A encontrar su casa Caridad de Rafael Casa Nueva Realty 786312 3240 Y 786312 7682 Aquí lo esperamos ¡Suscríbete! 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 He desarrollado una clínica dental Creando una experiencia Verdaderamente única Para personas como usted Que deseen mejorar O transformar su sonrisa El éxito de mi oficina No solo se basa En la alta calidad Del trabajo que hacemos Sino en la atención Y dedicación personalizada Con la que realizo Cada uno de mis procedimientos En ArciDental Clinic Realizamos múltiples Procedimientos dentales Como por ejemplo Diseños de sonrisa Limpiezas Rucanal Dentaduras Implantes Coronas Puente fijos Blanqueamientos Veneers Y empastas El doctor René Cabrera Es graduado De una de las universidades Más prestigiosas De los Estados Unidos Llámenos hoy Al 305-596-0322 Mantener sus documentos En regla Con inmigración Es sumamente importante Por eso En nuestra oficina Lo podemos ayudar Con peticiones familiares Residencia Naturalización Y visas de negocio Si se ha dañado Su celular ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros somos La compañía indicada Mandamos nuestros técnicos A su casa o trabajo Y los reparan Todo el lugar Todo se arregla Dentro de nuestros vanes Manteniendo así Su privacidad Y tiempo Como máxima prioridad Damos un año De garantía En todas las reparaciones Puede contactar Con nosotros Simplemente descargando Nuestra app Como 123 Cell Phone Solutions Visitando nuestro sitio web 123 Cell Phone Solutions Punto com O llámenos al 305-985-9925 Le deseamos Las mejores de las sueltas Y aquí estamos Para servirle Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Para retar al mejor paladar Solo existe uno The Pit Barbecue 164-00 Sazues de la calle 8 Comidas exóticas Las mejores costillas del pueblo Costillas de cocodrilo Masas de cocodrilo Y ancas de rana Cocinamos todo con leña Pedidos o reservación 305-226-2272 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!